A esta hora nos trasladamos al Teatro Teresa Carreño, ahí se encuentra nuestra compañera María Jiménez y nos trae importante información. María, te escuchamos. Venezuela sigue recibiendo expresiones de hermandad, solidaridad y cooperación y es que en esta oportunidad y a esta hora, delegaciones nacionales e internacionales se congregan en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño para sostener un encuentro con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Se trata de más de 350 invitados nacionales e internacionales que participarán en este destacado encuentro junto al mandatario venezolano, a quien ya vemos ingresando a la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. Saluda a los niños, niñas y jóvenes del movimiento de teatro César Rengifo, quienes estarán participando también en una actividad cultural desde este encuentro que recordemos congrega a más de 350 delegados nacionales e internacionales. Recordemos que estas actividades también tienen referencia y el contexto a cuatro años de conmemorarse la siembra, la partida física del líder eterno de la revolución bolivariana. Hay una agenda de actividades que se ha venido desarrollando durante el fin de semana en el territorio nacional y que incluye a estos invitados internacionales que además se han unido a un encuentro de la red de intelectuales cuyo lema es comunicación emancipadora o patrias colonizadas. Desde este, durante dos días, estos invitados nacionales e internacionales han estado analizando y debatiendo la guerra mediática de las transnacionales de la comunicación que de alguna manera ejercen un cerco mediático y que tergiversan la realidad de nuestro país. Emprender una revolución comunicacional es parte de las tareas y del debate que han estado analizando las delegaciones internacionales de la red de intelectuales en este encuentro que se ha desarrollado en los últimos días desde la sede de la Cancillería venezolana. El jefe de Estado venezolano allí saluda a parte de las delegaciones internacionales estrecha la mano de los invitados. Ya veíamos a Piedad Córdoba, en este momento Fernando Buenavad, entre otros importantes y reconocidos invitados internacionales. Recordemos además que el día de hoy se tiene previsto que estos invitados que han participado y que forman parte de la red de intelectuales cuyo lema es comunicación emancipadora puedan entregar al mandatario venezolano un documento final con las conclusiones y que además contiene las propuestas en materia de comunicación sean consignadas, entregadas directamente al jefe de Estado venezolano aquí en el Teatro Teresa Carreño. En el encuentro es importante destacar que participaron 40 invitados venezolanos y más de 50 internacionales quienes han propuesto distintas formas de comunicación para los medios de la izquierda latinoamericana. Y además Venezuela también ha fijado posición porque ha denunciado una guerra no convencional y también ha sido uno de los lemas y de las posiciones de las que han fijado estas delegaciones internacionales que han denunciado una constante guerra no convencional en América Latina y el Caribe como parte de las nuevas arremetidas de la tergiversación de las realidades de los pueblos. Pero escuchemos de inmediato parte de la actividad que se desarrolla a esta hora en la sala José Félix Rivas en el Teatro Teresa Carreño. Bienvenida a este encuentro con invitados internacionales en el marco del cuarto aniversario de la siembra del comandante supremo Hugo Rafael Chávez Frías. Acerca del Movimiento Nacional de Teatro César Renginfo fue creado el 16 de septiembre del año 2013 por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros para fomentar la participación y la formación cultural de los niños, niñas y adolescentes del país. Actualmente cuentan con más de 3.000 niños a nivel nacional distribuidos en 20 núcleos. Ha permitido sembrar valores humanistas y fortalecer la identidad nacional mediante la enseñanza de las artes escénicas para propiciar la transición a una sociedad socialista y contribuir con la soberanía de la patria a través del arte. Pedro Lander, quien durante muchos años se ha dedicado de manera insignia a la escena artística venezolana es el presidente del Movimiento Nacional de Teatro César Renginfo. Una de las metas previstas es la difusión de los materiales de formación e información teatral en 8.082 escuelas primarias del país para beneficiar a más de 162.000 niños en todo el territorio nacional. Daremos inicio con artes escénicas, con nuestra cultura en revolución y la participación de la cantata infantil del Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Renginfo, y los recibimos con aplausos. Palabras del universo se nos unen con las ansias y así respiran los versos, la patria de Néstor Francia. La patria es un capullo que no termina de abrir, el sol lo acaricia robusto, el río lo deja ser entre manclares, la loca luz lo alegra, la patria es un potro dando pasos inciertos bajo la mirada de la madre, descubriendo con sus ojos tiernos las espigas que se yerguen, sacudiendo el cuello con brío y con gracia. La patria es una niña comiéndose las uñas, que anda con su mochila hacia el azul de la escuela, canturriando por la vereda y persiguiendo mariposas. La patria es una promesa que hizo un peregrino, un voto de amor que aún no se ha cumplido, un juramento que un soldado lleva inscrito en la cristina. La patria es una barca que navega a un mar bravío, llevada por marinos que sueñan en cubierta, atando los cabos y apurando la mascada de tabaco. La patria es un planeta que persigue a su estrella por los caminos iluminados del universo. La patria es una lámpara, un astrolabio, un edén de ensoñaciones y prestezas. En poesías y en prosas que transitan la mañana, siembra palabras hermosas Rubén Martínez Santana. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Pablito es mi amigo, estudia en mi salón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. Que te echo de un dragón, y su más grande sueño es volar sobre un dragón. ¡Avíspate, Pablito, que nos van a dejar! ¡Ya terminó la clase! ¡Ahora es tiempo de volar! ¡Avíspate, Pablito, que nos van a dejar! ¡Ya terminó la clase! ¡Ahora es tiempo de volar! Cual silvestre florecilla, que crece en vastas praderas, vive la pasión sencilla de Luis Mariano Rivera. A mí me gusta cantar canciones para mi pueblo, canciones que tengan gracia y alegría por dentro. Canciones que digan algo, que arranquen del sentimiento. Canciones tontas, no gusto, para cantarle a mi pueblo. En mi cantar solo busco, en mi cantar solo quiero. Cantar las cosas sencillas, que tengan sabor eterno. Cantar las cosas sencillas, que nos van a dejar. Se pusieron a pelear, se pusieron a pelear, lo que no vamos a hacer. Un burrito se me fue, y las que se me ha quedado. Cantar las cosas sencillas, que nos van a dejar. Cantar las cosas sencillas, que nos van a dejar. ¡Cantar las cosas sencillas, que nos van a dejar. Los niños son las cosas sencillas, naló 잠ul y son tocas más. El negro les dijo adiós. ¡Adiós! ¡Orién estaba muerto! Se conoce a los dos, se conoce a los dos Otro lado de bailar, bailar, bailar Uno levanta la bola, pero uno no dijo nada Se pusieron a pelear, no le daban más de ti Mujuritas en el agua, miras que serán el medio Agarraron las manos, prepararon tan piquito El barco iré comandando, bien dentro del primer grito Pero el catire lloró, porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós Adiós, porque estaba muerto En mi rancho tuve un perro, un perrito callejero Sin mezcla de raza fin era criollo por entero Fiel y noble cual ninguno, vigilante y compañero Pa' comer le bastaba la sobrita que quedaba recogida en el caldero Peleador a toda prueba, en el pelear era fiero No importaba si el contrario era guapo y altanero A muchos perros grandotes hizo dejar el pelero Esos que adornan collares y los cuidan con esmero Cuando cualquier perrita quería entrar en enredo Y veinte perros tras ella se disputaban su fiero Mi perrito rabofrito era entre todos primero En lograr ponerse al frente a base guapo y fiero Por eso todos los perros que en ese tiempo nacieron Tenían la misma pinta de mi perro callejero De mi perro come sobra, de mi perro montonero Que sin ser de raza fin y ser criollo por entero Era fiel, era valiente, vergatar mi compañero Peleador a toda prueba Es marihita, no es fea ni es bonita Me gusta cuando ríe y el tercer bebé se limpia Durante el recreo, carabelo, cada día Que le vuelven cumplir cuando ella no me quiera ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! 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 ¿Dónde quedan en tu cruce? Yo soy feliz Construyendo mi país ¿Dónde quedan en tu cruce? Yo soy feliz Yo soy el señor Yo soy feliz Construyendo mi país Yo soy feliz Construyendo mi país Yo soy feliz Construyendo mi país Un país con el mundo construirá paz Poemas profundos a brillar del mar Haciendo un señor Yo soy feliz, construyendo. 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 Yo soy feliz, donde los sueños nacen, donde el arte desaluce, yo soy feliz, construyendo mi país. Yo soy feliz, donde los sueños nacen, donde el arte desaluce, yo soy feliz. Donde los sueños nacen, donde las artes alucin, ahora solo soy feliz, donde quiero vivir. Donde los sueños nacen, donde las artes alucin, yo soy feliz, construyendo mi país. Donde los sueños nacen, donde las artes alucin, yo soy feliz, donde las artes alucin, yo soy feliz, donde las artes alucin, yo soy feliz, construyendo mi país. Donde los sueños nacen, donde las artes alucin, yo soy feliz, construyendo mi país. Donde los sueños nacen, donde las artes alucin. Construyendo así a mi país Construyendo así a mi país Hace la ilusión Construyendo así a mi país Más de 350 invitados nacionales e internacionales participan en este encuentro junto al mandatario venezolano A propósito de conmemorarse cuatro años de la siembra del líder eterno de la revolución bolivariana Venezuela sigue obteniendo expresiones de amor, de solidaridad de los pueblos y gobiernos hermanos Quienes también han venido a rendir tributo al comandante y líder eterno de la revolución bolivariana Con la emoción de nuestros niños y niñas del movimiento César Rengifo Creación hermosa de la revolución bolivariana El movimiento de teatro infantil César Rengifo Queremos dar la bienvenida a nuestro querido presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro Queremos también dar un reconocimiento especial a un joven venezolano Al vicepresidente ejecutivo, nuestro querido hermano Tarek El Aysami Hoy víctima de las afrentas imperialistas Simplemente por el hecho de ser un joven revolucionario de la patria de Bolívar y Chávez Queremos también dar un saludo especial a los embajadores del cuerpo diplomático acreditado en nuestra patria Gracias por su presencia y su acompañamiento Y aquí presidente, no exageramos cuando decíamos que teníamos invitados internacionales de todos los confines del mundo En el marco de la conmemoración de los cuatro años de la siembra de nuestro Comandante Eterno Se dieron cita durante tres días Distintas organizaciones, movimientos sociales, partidos políticos, diputados, senadores, representantes de gobierno Es la diplomacia de los pueblos que se hizo presente en nuestro país Para acompañarlo a usted presidente, para acompañar a la revolución bolivariana Y acompañar al pueblo de Venezuela En este momento histórico donde Venezuela ha sido seleccionado como un objetivo imperial A destruir la revolución bolivariana Y lo que hemos visto con la solidaridad del mundo Y lo que han visto estos compañeros presidentes Es la realidad de un pueblo vencedor De un pueblo heroico De un pueblo que resiste Y que sobre todo es un pueblo indestructible Que no habrá fuerza imperial en el mundo Que pueda con la voluntad del pueblo venezolano Han estado presidentes trabajando tres grupos muy importantes Y nosotros queremos pues invitar a los compañeros Para que presenten el resultado A través de declaraciones, comunicados que han estado elaborando Incluso tuvimos que sacarlos casi que apurados Para poder llegar a la cita con usted Porque la discusión ha sido larga Ha sido intensa Pero muy fructífera Y bueno, han sido tres grupos En un grupo está la red de intelectuales por la humanidad En otro grupo estaban los movimientos sociales Y otro grupo que nosotros sabemos que aunque todos somos antiimperialistas Lo designamos el Chávez antiimperialista Donde está la diplomacia de los pueblos Representantes de gobiernos, diputados, parlamentarios Representantes de partidos Todos estos grupos, presidente, estuvieron trabajando muy intensamente Y aquí está el producto de su trabajo Yo quiero llamar al primero de ellos, el Chávez antiimperialista Al senador Alejandro Navarro Que va a leer la declaración A pesar de que, bueno, tiene un brazo un poco golpeado El senador Alejandro Navarro El senador del Movimiento Amplio Social En nuestra hermana República de Chile Señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Nauru Moros Querido compañero y hermano de la patria grande Reunidos Militantes Parlamentarios Miembros de la comunidad intelectual Pero más bien política Hemos elaborado una declaración Del foro Chávez antiimperialista Que paso a leer Nosotros, ciudadanos y ciudadanas De diversas partes del mundo Activistas políticos Sociales, líderes populares Pensadores y creadores Amantes de la paz y de la justicia social Creyentes en la solidaridad Y la convivencia entre los pueblos y naciones Reunidos en Caracas Con motivo de conmemorarse Cuatro años De la desaparición física Del comandante Hugo Chávez Frías, líder de la revolución bolivariana Declaramos al mundo Manifestamos Nuestro respeto y reconocimiento A la vida, pensamiento y legado De Hugo Chávez Como líder popular Antiimperialista Forjador De una visión de esperanza Para la humanidad Y en especial Para los pueblos del mundo Reconocemos En la revolución bolivariana Un proyecto político Humanista Incluyente Una auténtica democracia Participativa Y protagónica Que busca alcanzar La mayor suma de felicidad Para el pueblo venezolano Y construye De manera original Un nuevo modelo Civilizatorio Basado en el trabajo La igualdad La libertad Y la justicia Constituyéndose En una alternativa real Y posible Al salvaje Neoliberalismo Que subyuga A pueblos y naciones Rechazamos La salvaje campaña De falsas noticias De manipulación Y terrorismo mediático Contra Venezuela Que busca Delegitimar A sus autoridades Y satanizar Criminalizando El proyecto político Chavista Y destruir El gentilicio Venezolano Reconocemos En el presidente Nicolás Maduro Moros Presidente De la República Bolivariana Venezuela Al líder Legítimo Y popular Que encabeza El proyecto De la democracia Bolivariana Y nos solidarizamos Con él Ante el vil Y la infame Campaña En contra De su persona Su patrimonio Moral Y su condición De jefe de estado Denunciamos Ante el mundo El grave peligro Que amenaza A la democracia Venezolana En los actuales Momentos Los poderes Imperiales Y transnacionales Y sus aliados De la derecha Hemisférica Y nacional Ejecutan Contra Venezuela Una estrategia De agresión Geopolítica Económica Cultural Diplomática Dirigida a producir Un inconstitucional Comillas Cambio de régimen Esto es Derrocar al gobierno Y asaltar el poder Esta estrategia Se reforzó A finales del año 2016 Cuando quedó en evidencia Que la estrategia Golpista Diseñada Desde el parlamento Valisolano Y la criminal Guerra económica Que ha alterado Todos los circuitos Y procesos de producción Distribución Y consumo De bienes Y servicios No había alcanzado El objetivo De sacar del poder A Nicolás Maduro Y por cierto A la revolución Bolivariana En los que Ellos proclamaron Los seis meses Ante la heroica Resistencia Del pueblo Venezolano Y la imposibilidad De torcerle el brazo Al gobierno Bolivariano El imperialismo Y sus serviles Operadores políticos Económicos Y mediáticos Aceleran Los planes Desestabilizadores La estrategia Establece Como paso previo El aislamiento Internacional Del gobierno Venezolano El posicionamiento En la opinión Pública mundial De una supuesta Crisis humanitaria Y de un quiebre De un proceso Democrático Todo lo cual Obligaría A la comunidad Internacional A intervenir Para salvar Al pueblo Venezolano Este plan Denunciado Reiteradamente Por la República Bolivariana De Venezuela Comienza a ver Sus concreciones Con la operación En los gobiernos De derecha De la llamada TIPA Alianza Alianza De Macri Temer Y Cártes A semejanza De la TIPA Alianza Del siglo XIX Que con el financiamiento Del imperialismo británico Y la ejecución De las oligarquías Regionales Destruyeron A la primera potencia De la revolución Radical Autónoma En el Paraguay Y que hoy intentan Hacer lo mismo Con la revolución Bolivariana La administración Asimismo De Barack Obama En los últimos días De su gobierno Ejecutó Una criminal Orden Ejecutiva Que califica A Venezuela Como una amenaza Inusual Y extraordinaria Para la seguridad De los Estados Unidos Y abre caminos Para todo tipo De agresiones Incluyendo La agresión militar A ellos se suman Las sanciones De la oficina De control de activos Del departamento Del tesoro Contra el vicepresidente Ejecutivo Venezuela La reciente emisión Del informe Estrategia internacional De control De narcóticos 2017 Elaborado por el Departamento De estado Y la decisión Del senado Estadounidense Que solicita Abiertamente La aplicación De la carta Democrática Interamericana A Venezuela Así como Declaraciones De diversos Gobiernos De derecha En el mundo Coligados En la criminal Cruzada Contra el pueblo Y la democracia Venezolana En esta estrategia El rol De Verdugo Ha sido asignado A Luis Almagro Infame secretario De la organización De estados americanos OEA Y oscuro peón De la derecha Internacional Derrotado En el 2016 En sus pretensiones Ingerencistas A Almagro Le ha sido encargado El rol de ejecutor De un plan De poderosos lobbies Y poderes Transnacionales Dentro de los centros De poder imperial Han diseñado Para presionar A los países Del hemisferio A que cometan Una infamia Histórica Similar A la que se ejecutó Contra Cuba En 1962 Agredir a Venezuela Aplicándole la carta Democrática Interamericana Denunciamos al mundo Que esta operación Para aislar Condenar Y sancionar A Venezuela Ya en marcha Avanza en forma Peligrosa Y acelerada Este hecho inaudito Abriría las puertas A una eventual Intervención internacional Contra Venezuela Cuyo único objetivo Es destruir Destituir Al gobierno legítimo Acabar con la revolución Bolivariana Y entregar El país Como ya hacen Los gobiernos De la derecha De América Latina A la voracidad De los poderes mundiales Venezuela vive Una hora decisiva Como afirma La declaración Decimo cuarta De la cumbre De la alianza Bolivariana De los pueblos De América Latina Al Alba En Venezuela Se libra La nueva batalla De Ayacucho La batalla Por la segunda Independencia De los pueblos De América Latina Y la posibilidad Por cierto De su recolonización La contrarrevolución Neoliberal En el hemisferio Constituye un fenómeno Que pretende Dividir nuestros pueblos Destruir el proceso De integración social Y cultural Que extraordinariamente Dio frutos Históricos En la última década Década ganada Como ha dicho El compatriota Rafael Correa El imperialismo Sabe Que solo dividiendo A los pueblos Y naciones De América Latina Y del Caribe Podrá aspirar A recomponer Su hegemonía En la región Venezuela Constituye Una trinchera De resistencia Y esperanza Para los pueblos Del mundo Y un faro de luz Frente al saqueo De los pueblos Que mediante la guerra Y el intervencionismo Llevan a cabo Los modernos imperialismos Como lo ha alertado El presidente Nicolás Maduro Una eventual caída De la revolución bolivariana Generará Una crisis humanitaria Sin precedentes En América Latina Al bloquearse Los mecanismos De integración De cooperación energética Y de comercio justo Que motoriza a Venezuela Y que ha permitido El despertar De la región Alertamos al mundo A las fuerzas progresistas Del mundo Para que denuncien En sus países Este macabro plan Contra América Latina El Caribe Y contra la patria De Simón Bolívar Libertador de América Desde cada una De nuestras posiciones Denunciaremos Este nuevo plan Condor Esta nueva Agresión imperial Contra un país Latinoamericano Y caribeño Y promoveremos La solidaridad Efectiva Con Venezuela Llamamos A los pueblos De comunicación De comunicación De comunicación La campaña De decir la verdad Cesar 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 con la campaña De falsas noticias Contra Venezuela Mentiras Mentiras Llamamos a los organismos Internacionales A no pisotear La carta De las Naciones Unidas A rechazar La macabra Maniobra Que se pretende Montar En la OEA Y a respetar Los sagrados principios De autodeterminación De los pueblos Y la no injerencia En los asuntos internos Exigimos a los organismos Internacionales Respetar la soberanía Y la dignidad De un pueblo Digno, pacífico Y amoroso Que solo reparte Solidaridad por el mundo El pueblo de Venezuela Dejar a Venezuela Resolver sus asuntos Conforme a sus propias leyes Al diálogo político Al diálogo social Que está en marcha Y al cual Damos todo nuestro respaldo Hace cuatro años El comandante Hugo Chávez En su última proclama Al pueblo venezolano Alertó Comillas No faltarán Los que traten de aprovechar Coyunturas difíciles Para mantener ese empeño De la restauración Del capitalismo Del neoliberalismo Para acabar con la patria No 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 podrán Cierra de comillas Y como mensaje a su pueblo Dictó la línea a seguir Abrimos comillas Ante esta circunstancia De nuevas dificultades Del tamaño que fueren La respuesta de todos Y de todas las patriotas Los revolucionarios Los que sentimos A la patria En las vísceras Es unidad Lucha Batalla Y victoria Esas fueron las palabras Del comandante Chávez Hoy A cuatro años De su siembra De la eternidad Decimos con Chávez Y junto al hermano Pueblo Venezolano Solo unidos Seremos libres Detengamos la agresión Contra la patria De Simón Bolívar Solidaridad Activa Activa Con la Venezuela Humanista Y revolucionaria Que viva Hugo Chávez Que viva la revolución Bolivariana Que viva el pueblo La patria grande Chávez vive La patria sigue Viviremos Y venceremos Caracas 7 de marzo Del 2017 Quiero Llamar ahora A un hermano De nuestra querida República Federativa De Brasil El compañero Joao Pedro Estedil Ellos han estado Trabajando Presidente De los movimientos Sociales Preparando El encuentro Mundial De movimientos Sociales Que se llevará A cabo Acá En Venezuela En el último trimestre De este año Por favor Querido hermano Joao Pedro Los invitamos Para que Lean la declaración A la declaración Compañero presidente Nicolás Maduro Compañeros Y compañeras De el gobierno Bolivariano De Venezuela Compañeros Y compañeras De Venezuela Invitados Internacionales Hemos estado Reunidos Representantes De movimientos Sociales De alrededor De 30 países De los cinco Continentes Y en este último Día de trabajo Hemos emitido La siguiente Declaración Hacia una Asamblea Internacional De movimientos Y organizaciones De los pueblos Estamos Atravesando Un momento Histórico En el mundo Donde se evidencia Una crisis Estructural Del sistema Capitalista Centrado En el capital Financiero Esta crisis Afecta Todas las dimensiones De la vida Una crisis Económica Generando miseria En el pueblo Un creciente Aumento Del desempleo Y reduciendo Dramáticamente Las posibilidades Del pueblo De acceder A sus derechos Básicos Como la alimentación La vivienda Y la salud La cara Más perversa De esto Es que Poblaciones Enteras Son forzadas A emigrar Para intentar Conseguir Mejores condiciones De vida Y salir De la exclusión Hacia la que Empuja el sistema Es una crisis Social Ya que los Acontecimientos Nos muestran Cómo se desata La mayor violencia Situación Hacia el pueblo Que exige Estos derechos Arrebatados Respondiendo Con criminalización Represión Y genocidio Esta situación Es producto De la necesidad Del imperio Y las empresas Transnacionales De conquistar Nuevos territorios Para explotar Sus bienes comunes Y concentrar Mayor riqueza A la fuerza De la destrucción Del medio ambiente Estamos también Frente a una crisis Ambiental Por la destrucción Irreversible De nuestro planeta También se corresponde Con una crisis Política Dada por un Descreimiento De las instituciones De los estados Que atienden Las necesidades Del mercado Dominadas por el capital En lugar de dar Respuesta A las demandas Sociales Por todo esto La crisis Adquiere una Dimensión cultural Imponiendo a las sociedades Hábitos Consumistas Valores Individualistas Y de competencia Entre las personas Atentando Contra los valores Como la solidaridad Y el trabajo Colectivo Sumando a este Escenario Hoy Wikileaks Liberó 10 mil documentos Secretos De la CIA De mayor tamaño Que los que ya había Publicado Durante los primeros Tres años De Snowden Ahora tenemos Pruebas De que la CIA Ha utilizado Un gran número De ciberarmas Estas armas Tornan Cada teléfono Celular Cada computadora Portátil Cada televisión En una máquina Espía al servicio De las agencias De inteligencia De los Estados Unidos Mucho peor De lo que imaginaba La ciencia ficción Ningún niño Y niña Que tenga acceso A algún tipo De estas tecnologías Está a salvo Ni en su propia Habitación Ni en el baño Esta publicación Comprueba Una vez más Que los Estados Unidos No tienen Absolutamente Ningún respeto Por la privacidad De los ciudadanos Y ciudadanas Del mundo Para finalizar El cuadro De la situación Debemos remarcar Que la región Árabe Y sus pueblos Viven las más Crueles manifestaciones De la hegemonía Imperialista Desde la creación Del Estado Sionista de Israel Nuestros pueblos Sufren varias formas De saqueo colonial Y ocupaciones directas Hace unos años Presenciamos Una escalada De la ofensiva Capitalista Que junto a sus aliados Intentan Persistentemente Fragmentar A los Estados Y hundirlos En el caos Con confabulaciones Sectarias Como las étnicas Desvían la dirección De las luchas Contra enemigos Sionista Y el imperialismo Causando el desplazamiento De millones Fomentando Y financiando El terrorismo Y criminalizando Las legítimas Resistencias Populares En este marco Tenemos la certeza Que no habrá Transformación social Sin la organización Y movilización De la mayoría Del pueblo Es necesario Concentrar Las fuerzas En producir Acciones Que saquen A los pueblos De la frustración Que genera Este sistema Desigual Promotor De la violencia Y se encuentren Activando Y visibilizando En el ámbito Público Internacional Las reivindicaciones Que son necesarias Conquistar Para construir Una sociedad Justa Libre Y soberana Impulsada Desde la autodeterminación De los pueblos Así también Debemos fortalecer Nuestros esfuerzos En formación Política Ideológica De compañeras Y compañeros Este debe ser Un pilar fundamental Para comprender La complejidad Que atraviesa El mundo Para transformarlo A su vez Necesitamos potenciar Nuestras herramientas De comunicación En una cultura Solitaria Denigrante Formada a través De mensajes Subliminares Que refuerzan Comportamientos Egoístas Machistas Senófobos Homofóbicos Y potencia La violencia Machista Sobre todo Hacia las mujeres Frente a ella Nosotras Y nosotros Tenemos el compromiso De crear Y apoyar Nuestra cultura Popular Que es esencialmente Solidaria Comprometida Y efectivo Hace décadas Los movimientos Y organizaciones Populares Nos venimos Organizando Y articulando Desde nuestras Historias Y luchas Comunes En nuestra América A partir De las resistencias Al neoliberalismo Pudimos construir Plataformas De articulación Sectoriales Que trascendieron Las fronteras Impuestas E inclusive Dimos surgimientos A los foros Sociales Mundiales Luego A partir Del liderazgo Del comandante Chávez Hace varios años Venimos construyendo La articulación De movimientos Sociales Hacia el ALBA Que reúne A los principales Movimientos Populares De todo El continente En el continente Africano También nos hemos Venido articulando Habiendo podido Construir Un encuentro Continental En Zambia Con la presencia De 21 países En la región Medio Oriente Se prepara Un encuentro Regional Para este año Que pretende Reunir Organizaciones De más de 10 países Como así También hay Encuentros Planificados En Asia Y el sudeste Asiático Además de Europa En todas Las regiones Del mundo Encontramos Articulaciones Que existen Resisten Y luchan Con las cuales Existen Contactos Y que tienen Interés En sumarse A este proceso La base De la unidad Es la unidad De acción Y nos proponemos Unificar Esfuerzos Y movilizaciones Alrededor De fechas Concretas Que están Vinculadas A nuestro Quehacer Y a las luchas Que libramos En nuestros Países Por ello Proponemos Movilizarnos Conjunta Y simultáneamente El 8 de marzo Paro Internacional De las Mujeres El 5 de junio Día del Medio Ambiente El 8 de octubre Aniversario De la caída En combate Del comandante Ernesto Che Guevara 16 de octubre Día de la soberanía Alimentaria Y también Proponemos Establecer Un día De lucha Contra el imperialismo Estadounidense Para manifestar Nuestro rechazo A las acciones Fascistas Inquerencistas Y violadoras De los derechos Humanos Del gobierno Norteamericano Finalmente Desde esta Venezuela De Miranda Simón Rodríguez Bolívar Zamora Y Hugo Chávez Recogiendo El legado De proyección Internacional Del comandante Eterno Convocamos A la realización De la Asamblea Internacional De movimientos Y organizaciones Populares Con la presencia De dos mil Delegados Y delegadas A realizarse En estas tierras En torno Al siete De noviembre Del presente Año A cien años De la revolución Rusa Con el objetivo De articular A los movimientos Antirracistas Antibelicistas Antimperialistas Anticapitalistas Anticolonialistas Contra el latifundio Antipatriarcal De los cinco continentes Del mundo Para construir Una plataforma Política Y un plan Internacional De acciones Y luchas Unitarias Que nos permita Llevar a la práctica Al internacionalismo Y enfrentar A los enemigos De los pueblos Y la humanidad Así también Será un momento Para demostrar Una vez más Nuestro compromiso Y solidaridad Con la revolución Bolivariana Y el pueblo De Venezuela Que mantienen Encendidas Las llamas De esperanza Del mundo entero Viva el comandante Hugo Chávez Viva el presidente Nicolás Maduro Viva el pueblo Bolivariano De Venezuela Hasta la victoria Siempre Adelante Comandante Pronto Gracias Bueno finalmente Presidente Queremos Dejar con usted El representante De la red De intelectuales En defensa De la humanidad Al compañero De México El periodista Gilberto López Y Rivas Periodista Y articulista De la jornada Y profesor De la UNAM Lo llamamos Entonces A leer El documento Sobre la comunicación Emancipadora O patria Colonizada Declaración Del quinceavo Encuentro De la red De intelectuales Artistas Y movimientos Sociales En defensa De la humanidad Comunicación Emancipadora O patrias Colonizadas En el cuarto Aniversario De la siembra Del comandante De los pueblos Hugo Chávez La red De intelectuales Artistas Y movimientos Sociales En defensa De la humanidad Expresa Su solidaridad Con el pueblo Y el gobierno De la república Bolivariana De Venezuela Y en particular Con el presidente Constitucional Nicolás Maduro En momentos En que los patrocinadores De la guerra Y el terrorismo Mediáticos Contra Venezuela Cuba Y los países Del alba Intensifican Renovados Sus afanes Injerencistas Desestabilizadores Y golpistas Como parte De la política Imperial De cambio De régimen En los países Considerados Hostiles Por la diplomacia De guerra De Washington Con las nuevas Tecnologías De la información Y comunicación Sin que nos demos Cuenta Millones de ciudadanos Estamos siendo Observados Espiados Controlados Y fichados Por estados Orgolianos Que llevan a cabo Una vigilancia Clandestina Masiva En alianza Con aparatos Militares De seguridad Y las corporaciones Gigantes De la web Pero además De manera Paralela Y complementaria Cuando se abre Paso La era De la llamada Posverdad O el arte De la mentira Fragrante Tiene lugar Otra guerra En el espacio Simbólico Y en los ámbitos Cultural E ideológico Que es librada Por el cártel De los medios Hegemónicos Contra los pueblos De nuestra América Ambos procesos Son promovidos Por Estados Unidos Sus cómplices Europeos Y el gobierno Fascista De Israel A través De un capitalismo Criminal Y militarizado A últimas fechas Cuba Venezuela Ecuador Bolivia Y otros países De la región Han sido Los principales Objetivos De un terrorismo Mediático Que para imponer Imaginarios Colectivos Con los contenidos Y sentidos Afines A la ideología Dominante Utiliza Además Medios Cibernéticos Audiovisuales Y gráficos Para manipular Y controlar Las conciencias De manera masiva Es previsible Que las guerras Irregulares Y asimétricas Cobren nuevos Bríos Y se profundicen Como es bien sabido Estas guerras Actuables Se libran También En el campo Mediático Bajo la forma De conflictos Irregulares El pentágono Da una gran Importancia A la lucha Ideológica En el campo De la información Y al papel De los medios De difusión Masiva Como arma Estratégica Y política Y además Como fuente De exorbitantes Ganancias Para los dueños De los oligopolios Más allá De lo que ocurra En la realidad La batalla Por la narrativa Como la denominan Los militares Contra insurgentes Es clave En la fabricación De una determinada Percepción De la población Y las audiencias Mundiales Mientras impulsan Una guerra De espectro Completo En varios países De América Latina El pentágono Y la agencia Central de inteligencia Intensifican Sus acciones Abiertas Y clandestinas Contra gobiernos Constitucionales Y legítimos De manera Continuada Los libretos Del golpe De estado De factura Estadounidense En Venezuela Exhiben Sucesivas Fases De intoxicación Desinformación Y distorsión A través De los medios De difusión Masiva Bajo control Monopólico Esto se combina Con medidas De coerción Psicológica Unilaterales Y extraterritoriales Y un vasto Accionar Sedicioso Y violento Articuladas Con redes Digitales De grandes Corporaciones En la web Partidos Políticos Y dirigentes De la derecha Internacional ONGs Fundaciones Sectas Confesionales El crimen Organizado Paramilitares Poderes Fácticos Y grupos Económicos Transnacionales Así como La injerencia De organismos Regionales Como la Organización De estados Americanos En suma Los medios Convertidos En armas De guerra Ideológica La intensificación Del belicismo E intervencionismo Contra la revolución Bolivariana Y otros Países Del alba Ahora Con el mayor Presupuesto Militar De la historia Estadounidense Responde A las directivas Del pentágono Sobre enemigos Asimétricos Y guerras No convencionales Irregulares O de cuarta O de cuarta Generación Que no se Suscriben A las reglas Establecidas Por los códigos Internacionales Y evaden Las restricciones Fronterizas De los estados Incluso Mediante El uso De grupos Paramilitares Escuadrones De la muerte Y organizaciones Mercenarias Que operan Bajo la fachada De compañías Privadas De seguridad La dominación De aspecto Completo Abarca Una política En la que Lo militar Lo económico Lo mediático Y lo cultural Tienen objetivos Comunes Dado que El espectro Es geográfico Espacial Social Y cultural Para imponer La dominación Se necesita Manufacturar El consentimiento De la población Instalar En la llamada Sociedad civil Determinados Símbolos Y sentidos Comunes Que de tanto Repetirse Se incorporan Al imaginario Colectivo De manera Crítica E introducen Como única La visión Del mundo Del poder Hegemónico Eso implica La formación Y manipulación De una opinión Pública Legitimadora Del modelo De dominación Imperial A través De un intenso Asedio Mediático Internacional En la fabricación Del consenso Se manejan Dobles estándares Y se hace Una presentación Simplista Y maniquea De la realidad Se eliminan Las causas El contexto La memoria Y la historia De la lucha Del pueblo Venezolano Por la justicia Y la soberanía Nacional Para la manipulación De las emociones De la población Resultan Clave Los significados Las interpretaciones Las imágenes Y la narrativa De los medios Masivos Con sus mitos Medias verdades Mentiras Y tergiversaciones A su vez La construcción Social Del miedo A través Del terrorismo Mediático Para el control De la sociedad Descansa Sobre un sistema De adoctrinamiento Cuyo fin Es colonizar El pensamiento Impuesto Con matrices De opinión Dirigidas Contra un enemigo A estigmatizar Y un proceso A desestabilizar Y sumir En el caos Con base En la distorsión De los parámetros De la ética Periodística Mediante La fabricación De noticias Haciendo aparecer Mentiras Como verdades Se logra Generar Grandes Campañas De excitación Mediática Y un clima De desestabilización Psicológica Facciosa A la vez Que fomentan Un odio Clasista Y racista A través De una guerra Económica Que atiza El enojo De sectores Medios De la población Con el acaparamiento Y la escasez Inducida De productos De primera necesidad En particular Alimentos Y medicamentos A la vez Que se producen Sabotajes Contra la electricidad A los que se adicionan Rumores Sobre la Contaminación Del agua Las poblaciones De los países Del ALBA Y en particular Las de Venezuela Ecuador Y Bolivia Han sido El blanco De constantes Campañas De intoxicación Desinformativa A través De mensajes E imágenes Destinadas A despojarlas De todo referente Político E ideológico Que no responda A la lógica Del imperio A su vez Desde el triunfo De la revolución En 1959 Cuba ha sido El objetivo A desestabilizar Por distintos Experimentos Comunicacionales Que incluye Desde las manipulaciones De la agencia PUP En la invasión A Playa Girón Y radio Y televisión Martí En la época De Reagan Y Buspadre Hasta la red De comunicación Horizontal Vía internet Ilegal Y secreta Denominada Sunsusuneo Escrita En los parámetros De la guerra No convencional En su variable De guerra Cibernética Como se ha señalado En el marco De el quinceado Encuentro De la red En defensa De la humanidad Que titulamos Comunicación Emancipatoria O patrias Colonizadas En ese Avasallamiento Del sentido Y de los valores Que fundan La cultura De los pueblos De nuestra América El principal Objetivo De Estados Unidos Es aniquilar La esperanza De un camino Alternativo A la dictadura Del capital Y a su Consabida Destrucción De la vida Y del planeta De ahí De ahí que Procesos Revolucionarios Como el cubano El venezolano El boliviano El ecuatoriano Sean sometidos A encarnizadas E inmorales Campañas Propagandísticas Con apoyo De cadáveres Políticos De la derecha Como Felipe Calderón Álvaro Uribe Y Mariana Aywin Y sus intelectuales Orgánicos Mario Vargas Llosa Jorge Castañeda Enrique Krause Ahora con apoyo Del secretario general De la OEA Luis Almagro Dirigidas no sólo A desprestigiar Los modelos políticos Y a sus líderes Sino también A la desestructuración De sociedades Y de bases económicas Ante esos embates De la derecha Ultra reaccionaria Y sus patrocinadores En Washington Integrantes De la red De defensa De la humanidad Nos hemos reunido En Caracas Para debatir De manera libre Y horizontal Acerca de la necesidad De desarrollar Nuevos medios Creativos Con nuevos contenidos Semánticos Y renovadas formas Para transmitirlos Con la finalidad De romper El cerco mediático Desinformativo Que intenta Aflixiar El espíritu Revolucionario Y la voluntad De profundizar El cambio radical Contrahegemónico Que tiene lugar En nuestras sociedades Nuestra red Nuestra red Promueve La transparencia De los estados La protección De los datos Personales De los ciudadanos Y ciudadanas Y destaca La importancia Clave De la soberanía digital Reconocemos A quienes han revelado Los secretos Del imperio E informado Sobre la magnitud Del espionaje global La publicación Y democratización De la información Es determinante Para la soberanía De los pueblos Por lo que nos pronunciamos Por un sistema De protección De informantes Y abogamos Por la liberación De Julián Assange Director De Wikileaks Y el cese De la persecución A Edward Snowden Condenamos La ocupación Del territorio De Haití Por la minusta Silenciada Por los medios Como una ofensiva Imperialista Contra nuestros pueblos Exigimos Que se respete El derecho A la autodeterminación Del pueblo haitiano Y se inicien Procesos adecuados De reparación Y justicia En particular Por el crimen De la introducción Del cólera Asimismo Apoyamos El justo reclamo De reparaciones Por el genocidio De la esclavitud En América Apoyamos Al pueblo De México Ante la propuesta De continuar La construcción Del muro En la frontera Sur Y criminalizar A mexicanos Y a otros Migrantes De nuestra América Como el chivo Expiatorio Del nuevo gobierno Republicano Emplazamos Al gobierno De Estados Unidos A que desclasifique Toda la información De las guerras mediáticas Contra gobiernos Y procesos revolucionarios De nuestra América Como la que tiene lugar Contra Venezuela Exigimos La derogación De la orden ejecutiva Que declara Venezuela Como una amenaza Inusual Y extraordinaria Para la seguridad De Estados Unidos Asimismo Rechazamos Las infamantes Y falsas acusaciones Contra el vicepresidente Ejecutivo De Venezuela Tarek El Al-Samir En suma Compañeros Y compañeras Se trata De producir Una real Y participativa Comunicación Emancipatoria A partir De una iniciativa Que para que sea Fecunda Deberá traducirse En una estrategia Local Continental Y planetaria Que mediante La suma De esfuerzos Talentos Y capacidades Creativas Haga prevalecer La razón Revolucionaria De los pueblos Del sur Contra la dictadura Mediática Del capital Caracas República Bolivariana De Venezuela 7 de marzo De 2017 Es parte de la intervención De las delegaciones Internacionales En este momento Desde la sala José Félix Rivas Del teatro Teresa Carreño Uno de los puntos Fundamentales Exigen La derogación Del decreto Que declara A Venezuela Como una amenaza Inusual Y extraordinaria Entre otros puntos A los que les han dado Lectura Como la construcción Ahora sí Le damos la palabra A nuestro querido Presidente Nicolás Maduro Moros Para que Iniciemos Un conversatorio Seguro Muy fecundo Y constructivo Bueno Queridos Y queridas Compatriotas Del mundo Un gran Saludo Un gran abrazo Muy afectuoso Y personal A todos Los delegados Delegadas Invitados E invitadas Del mundo entero Que han venido A conmemorar Los cuatro años De El cambio De paisaje Y decimos Nuestro En nuestro sentimiento Cristiano Cuatro años Del paso A la vida eterna Del espíritu Y el ejemplo De nuestro comandante Hugo Chávez Frías Gracias por estar con nosotros Por acompañarnos Siempre Estas jornadas Están siendo transmitidas Como ustedes saben Por Telesur En español Por Telesur En inglés Tenemos que hacer El consejo De De estado De presidentes Y jefes De gobierno De El ALBA Decidió Encargar Al nuevo secretario General De El ALBA El compañero David Choquehuanca Y al consejo De cancilleres Para que agarre Telesur en inglés Y lo lleve A su máxima expresión En Estados Unidos En el Caribe En África En África Porque nos reclamaron Duro En la reunión Privada Que duró Unas cuatro horas Los compañeros Del Caribe Nos reclamaron Duro Porque Telesur En inglés Está funcionando Hace dos años Pero no se ve En ningún lugar Es una falla ¿Verdad? Porque lo más difícil Es montar el canal Que tenga programación Que tenga noticieros Que tenga documentales Que tenga Programas fijos Etcétera Eso es lo más difícil Y lo más difícil Ya lo hicimos Ahora Pareciera que Llegó el momento De potenciar Su llegada A miles De miles De hogares Bueno Un saludo Telesur Venezolana De televisión TV Y a través De las redes sociales De Facebook Live De streaming Twitter Como ustedes se dan cuenta Todos en inglés Twitter Periscope Instagram Estamos transmitiendo Al mundo entero Ahora Llegando a hogares A lo largo y ancho De nuestro amado Planeta Tierra Estos debates Estas jornadas Que se van a desarrollar En el cuartel De la montaña Se están desarrollando En la cancillería La Casa Amarilla En los distintos escenarios De los complejos Culturales En los barrios En las comunidades Son muy útiles Necesarios Y pertinentes Útiles Necesarios Y pertinentes Porque forman parte De lo que nos decía El gigante De los gigantes El comandante En jefe Fidel Castro De la batalla De ideas El siglo 21 Es el siglo De la batalla De ideas De símbolos De valores Esa batalla Apenas ha empezado Apenas ha empezado Y ha empezado Muy bien Porque hoy En estos Documentos Extraordinarios De la red De intelectuales Artistas Y movimientos sociales En defensa De la humanidad Y de la paz En este documento Leído por los compañeros Dirigentes De la asamblea Internacional De movimientos Y organizaciones De los pueblos Que se están convocando Para conmemorar Los 100 años De la revolución Bolchevique Encabezada por el gran Vladimir Ilis Ulyanot Lenin Lenin de Rusia Ok Aquí tenemos un Lenin Después veremos Quién es Y la declaración Del foro Chávez Antiimperialista Es un esfuerzo Político De creación De actualización Necesario Y la declaración De los países Del ALBA Que el domingo pasado Dimos a conocer Y estamos difundiendo Titulada Defendamos la unión La dignidad Y la soberanía De nuestra América Extraordinaria declaración Política De ratificación De este camino Aquí están Cuatro declaraciones Que como diría Walter Martínez Y le pido permiso Para poder citarlo En pleno desarrollo Ah En pleno desarrollo Walter no está aquí presente Me imagino que esta noche Hacen una cobertura completa De toda esta jornada El mejor programa De la Televisión Internacional Del Mundo Walter Martínez Dosier Esto está En pleno desarrollo Este debate Y No podía ser De otra manera Que fuera En el marco De El recuerdo De la conmemoración Y de la vigencia Y de la vigencia Del espíritu Revolucionario De nuestro comandante Chávez En estas jornadas Que han empezado El domingo Cinco de marzo Y que se proyectan Hasta el quince de marzo Diez días De debate De redefinición De renovación De reunificación De la revolución Bolivariana Y del pensamiento Revolucionario Del siglo veintiuno Muchas gracias Entonces A todos ustedes Queridos camaradas Me gustaría nombrarlos A todos Y a todas En primer lugar Quiero agradecer A Estos Niños y niñas Que le dieron inicio A esta jornada De trabajo A los niños Y niñas Del movimiento De teatro infantil Y juvenil De Venezuela César Regifo El nuevo milagro De la cultura Nacional Este es El hermanito menor Del sistema De orquestas Infantiles Y juveniles Simón Bolívar Que ha cumplido Cuarenta años El año pasado Desde aquí Le enviamos un saludo Al maestro José Vicente A Abreu José Antonio Abreu Desde aquí Maestro José Antonio Abreu Recibido su carta Me ha emocionado Mucho Sus conceptos Gracias Maestro Abreu Al maestro Gustavo Dudamel Y a todo El sistema De orquesta Ya este año Nosotros aspiramos Hemos llegado A 830 mil Niños y niñas Del país En el sistema Nacional De orquesta 830 mil De un país De 27 28 millones De habitantes Y con el ejemplo Del sistema De orquesta Bueno Vamos a llegar A un millón De niños y niñas En el transcurso De este año Es la meta Que nos hemos trazado Para llevar La música Y llevar La cultura Musical Musical Nacional Latinoamericana Caribeña Universal A los hogares Y también Nos hemos Planteado Y vamos avanzando La construcción De un sistema Nacional De teatro De los niños De las niñas Ya más de 200 mil Niños y niñas En apenas Tres años De creado Este movimiento Participan Con esta alegría Este amor Esta creatividad Y esta seguridad Que ustedes vieron En estos niños Y niñas Les doy las gracias A estos niños De 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 años Les doy las gracias Al primer actor Pedro Lander Que anda por allí Pedro Lander Primer actor De Venezuela Director De este gran Movimiento La batalla De todos los días Que hay que ganarla En todos los espacios Hay que ganarla En el espacio Del hogar De la familia De la comunidad De la escuela De la cancha Donde se juega Fútbol Baloncesto Béisbol Hay que ganarla Todos los días En el centro de trabajo En la fábrica En la oficina Todos los días Hay que ganarla La batalla De la verdad De los valores Complejo Y difícil Dicen ustedes En En sus distintas Intervenciones Y en sus documentos Oficiales Queridos hermanos Y hermanas Del mundo Que Venezuela Está siendo Objeto De una agresión Brutal Por parte Del imperialismo Norteamericano Y tienen razón Nos sentimos Honrados Y orgullosos De ser el centro De un ataque De la peor Especie Que ha existido En la humanidad Que es la élite Imperialista De Washington Para nosotros Un orgullo Se los digo Si no fuera así Algo malo Hubiéramos hecho En estos cuatro años Desde la partida Del comandante Chávez Pero así como Les digo eso Esta agresión Imperialista Ha sido una gran escuela De aprendizaje De crecimiento Y de superación De las capacidades Políticas Intelectuales Estratégicas De la revolución Bolivariana Si no la revolución No estuviera viva Y de pie En un proceso Dinámico De creación De acción Reacción Ha sido una gran prueba Alguna gente No daba ni medio Como se dice En Argot No sé si En Colombia Camarada Piedad Corda Se dice De la misma forma No daban ni medio Por la revolución Bolivariana Bueno en Bogotá Era donde Las apuestas Eran a que la revolución No duraba un mes En el año 2013 Perdieron todas las apuestas Los mayameros La oligarquía bogotana Y la oligarquía europea Ha perdido la apuesta Y les juro Y les garantizo Que seguirán perdiendo Su apuesta Y la revolución Bolivariana Se irá renovando Su espíritu Su energía Su capacidad De remontar dificultades De remontar dificultades Un gran tema Que se ha sentido A lo largo y ancho De la cumbre del alba Quiero saludar A los compañeros y compañeras Del gobierno bolivariano A la canciller de la república Querida camarada Del Cieloína Rodríguez Gómez Primera espada de la república Al camarada vicepresidente Del socialismo territorial Camarada Don Aristóbulo Isturi Al compañero Ministro de Cultura Y secretario internacional Del partido socialista Unido de Venezuela A nuestro hermano mayor Adán Chávez Frías Al camarada Jefe del bloque De diputados y diputadas Del bloque de la patria Ante los restos De la asamblea nacional burguesa Y coordinador nacional Del congreso de la patria Camarada líder juvenil De la revolución Don Héctor Rodríguez Castro Castro, ¿no? Del castrismo También quiero saludar Bueno, a todo el equipo De gobierno Ministros, ministras Al vicepresidente ejecutivo A la primera combatiente Doña Silita Flores La bonita Quiero saludar De manera muy especial Al alto mando militar De la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana Generales, almirantes, soldados de la patria Al general en jefe Vladimir Padrino López A los jefes del ejército La armada La aviación La guardia Nacional Bolivariana Y la milicia nacional bolivariana La unión cívico-militar Revolucionaria Y bolivariana De Venezuela Este año hemos empezado Intensos Empezamos con los ejercicios militares De Zamora 200 El 20 de enero fue, si no O el 21 14 de enero Comenzamos con los ejercicios cívico-militares Poderosa Unión moral Doctrinaria Una nueva doctrina militar Latinoamericanista Suramericanista Bolivariana Antiimperialista Humanista Pacifista Así que quiero Con este saludo Bueno Resaltar El papel Fundamental Que ha jugado Y juega para la estabilidad La paz La integridad De nuestra patria Nuestra muy Poderosa y heroica Fuerza Armada Nacional Bolivariana Todo este proceso Que hemos vivido Nos ha exigido Y nos exige mucho Cada proceso Tiene sus características Sus características regionales Subregionales Nacionales Los procesos de cambio histórico Que la humanidad Está abordando En este momento Están en una dura pugna Con las tendencias más Ultrarreaccionarias Que se hayan conocido Desde el final De la llamada Segunda Guerra Mundial Nunca antes Desde Final de la Segunda Guerra Mundial Las corrientes humanistas Progresistas Democráticas Revolucionarias Socialistas Habían Enfrentado Tendencias tan Reaccionarias Como las que hoy Enfrentamos Lo cual Como ustedes mismos Lo han Expresado En sus documentos Y discursos Configura Un cuadro Muy especial De la lucha Por un mundo Pluripolar Multicéntrico Democrático Donde podamos Todos compartir El destino De la humanidad Hoy no cabe Ninguna duda El resurgimiento De las tendencias Xenófoba Neofascista Neonazis En el mundo Y creo que De manera temprana Y lo expresa Este conjunto De eventos Internacionales En Caracas Los movimientos Progresistas De izquierda Humanistas Democráticos Revolucionarios Del mundo Estamos Tomando Posición Y ese es un elemento Que tenemos que anotar Como un elemento Positivo Que nos Debe llenar De fuerza Articuladora Estamos Tomando Posición De vanguardia Al denunciar Al Develar Al Enfrentar Nacional Regional Y mundialmente Todas estas Corrientes Y al generar Bien temprano Bien temprano Apenas En este año 2017 Las respuestas Globales Que los Movimientos Sociales Los movimientos Ciudadanos De conciencia Los movimientos Revolucionarios Debemos Generar Nosotros hemos Llamado Como presidentes En ejercicio Del movimiento De países No alineados A impulsar Un gran diálogo De civilizaciones Por la paz Un gran diálogo De culturas Un gran diálogo De religiones Un gran diálogo Por la humanidad De la diversidad De la humanidad Como elemento Clave Para atajar Neutralizar Y derrotar Todas las tendencias Xenófobas Extremistas Que la derecha Ha generado En Europa Y en los Estados Unidos Fundamentalmente Estas corrientes Responden A una crisis Como bien lo dicen Ustedes Queridos compañeros Compañeras Del mundo Desde diversas Tonalidades Que debemos Estimular Integrar Desde diversas Tonalidades Del pensamiento Político Alternativo Humanista Revolucionario Del mundo Debemos Integrar Las distintas Tonalidades Respuestas Que se están Dando hoy Desde América Latina Y el Caribe Un poderoso Movimiento Social y político Recorre América Latina Y el Caribe Y apenas Empezando Este siglo Ha logrado Conmover Y transformar Las estructuras Políticas Sociales Y económicas De nuestros Países En una Primera ola Diría Fidel Por allá En los años 80 En una Primera ola De respuestas No tengo No tengo Duda Después de ver La masacre Que se está Convirtiendo Los gobiernos Neoliberales De Macri En Argentina El gobierno Golpista Ilegal De Michel Temer En Brasil No tengo Ninguna duda Que la segunda ola Latinoamericana Será más profunda Más masiva Y más radical En los cambios Y transformaciones De nuestro continente Uno se fortalece En el combate En los retos En los desafíos Y la base Que tenemos Que hemos echado Conjuntamente En la batalla Contra el Alca En los 90 Contra el mundo Unipolar Contra la imposición Del modelo Neoliberal De pensamiento Único Que saqueó Completamente Nuestros continentes Y la forma de vida Que hizo revertir Grandes logros De generaciones Enteras En África Asia América Latina El Caribe Y que ahora Remete contra Los pueblos de Europa Sobre todo Los pueblos del sur De Europa Que están siendo Víctimas De las mismas Políticas Retrógradas Criminales Que nosotros Soportamos Y enfrentamos En la década De los 90 Tenemos una base Teórica De formulaciones Políticas De propuestas Muy sólida Muy alta No estamos partiendo De una lucha De resistencia En desbandada O una lucha De resistencia A la defensiva No Duro le tocó A Cuba Ahí sí le tocó Duro Pero más que duro En aquel Periodo tan complejo Que Fue tan duro Que En Cuba Ni lo mencionan En las calles Ni lo mencionan El llamado Periodo especial En tiempos de paz Duro le tocó A Cuba Cuando desapareció La Unión Soviética El llamado Bloque de países Socialistas Por las razones Históricas Que desaparecieron No es objeto De estos foros Aunque todos Tengamos nuestra opinión De lo que fue La negación Del socialismo Y la democracia Y las libertades En esos países Lamentablemente Lo cual no le quita La heroicidad De los grandes logros Y el más grande De todos De todos Que jamás se le podrá Borrar A la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas Y al pueblo Y al pueblo ruso Y a Stalin Fue la victoria Sobre el nazifascismo Y haber llegado Al Reistar A colocar La bandera roja Victoriosa Y haber rescatado Al pueblo judío De los campos De concentración Eso lo hizo El ejército rojo El pueblo ruso Los pueblos De la Unión Soviética Eso no podrá Borrarlo nadie ¿Quién lo puede borrar? Ni las películas De Hollywood Danny Glover Camarada Hermano Un aplauso Para este hermano Estadounidense Cuba solita Con su bandera De dignidad Y con su gigante Al frente Soportó Desde los principios Como lo decía Fidel Desde la razón Desde la verdad Desde la resistencia Desde el sacrificio Desde el ejemplo Fue capaz De defender Preservar Su independencia Su soberanía Y preservar Los logros fundamentales Del modelo socialista Construido por los cubanos Con mucho sacrificio Y heroicidad En la década De los 70 y 80 Y además Mantuvo Un discurso claro De esperanza De optimismo De trabajo De lucha Que se conectó Con todas nuestras luchas Fue referencia Ejemplo Luz Como decía Nuestro comandante Chávez Cuando todas las luces Se apagaron Quedó prendida Ya En el centro Del Caribe Occidental La luz De Cuba De Fidel De la revolución Del pueblo heroico De la antigua mayor Saludo a los héroes cubanos Que me dicen Que está aquí Fernando Héroes de verdad Estos no son héroes De película Sobre ellos Debería hacerse Una gran película Por su capacidad De lucha De fe De confianza De valentía Héroes de verdad De nuestra Heroica América Latina Y caribeña Y el momento De la conexión Llegó En el momento Que se Fueron enfrentando Y agotando Muchachos Aquí hay muchachos De los liceos Y de las universidades De Venezuela 14, 15, 16 años 12 años 13 años 10 años De los liceos ¿Verdad? Tercer año Cuarto año Quinto año Del bachillerato Campesino jovencito Como este que está aquí 20 años Mira Labrando la tierra Aquí hay gente De los consejos Comunales ¿Verdad? De los CLAP Del Congreso De la Patria De los 29 Mira Está el padre Numa Molina No lo había visto Padre Numa Molina Viene bendito Acaba de Concelebrar Una misa Con el padre Con el papa Francisco Viene bendito Y echó unos Y echó unos Kilitos Por allá También La pasta Romana ¿Verdad? Llegó el momento Muchachos Ustedes todavía No habían llegado A este mundo Y llegó el momento En que nuestros pueblos Fueron articulando Cada quien Desde su característica Fueron articulando Respuestas Y salidas Al modelo Dictatorial Del neoliberalismo Dictatorial En todos los sentidos Porque a nosotros Nos acusan De dictadura Pero que significa Un modelo Como en Brasil Que prohíbe Constitucionalmente Durante 20 años Aumentar La inversión En creación De empleo En salario En pensiones En salud En educación Y en vivienda ¿Cómo se llama eso? Dictadura De la clase Burguesa Contra el pueblo Dictadura Dictadura De las oligarquías Contra el pueblo Y llegó el momento Pues por allá En la década De los 90 Y llegó El siglo XXI Nuestro latinoamericano Y el siglo XXI Que ha dibujado Todas las respuestas Frente a las circunstancias Actuales En el campo de América Latina Y el Caribe El surgimiento Del liderazgo Del comandante Chávez Del movimiento bolivariano Del proyecto revolucionario De Venezuela Sin lugar a duda Desde 1999 Impactó Marcó El devenir De las corrientes De cambio Transformaciones Y revolucionarias De nuestro continente Creo que eso ya No lo duda nadie El surgimiento El surgimiento De Chávez Marcó una nueva era De transformaciones Políticas Sociales Y económicas Culturales Y ideológicas Esa era Está abierta Pasamos por un momento De expansión De avance Una primera Larga etapa Desde la victoria Del comandante Chávez El encuentro Chávez-Fidel El impulso De los primeros pasos Que darían Nacimiento A Petrocaribe Nacimiento A la alianza Bolivariana Para los pueblos En Nuestroamérica El ALBA La derrota De los intentos De golpe de Estado De aplicación De la De esa cosa Que llaman Carta democrática Esa carta La hicieron Contra nosotros En Perú Lo que pasa Es que coincidió Con El ataque terrorista Contra los Torres Gemelas Aquel 11 de septiembre Del 2001 El mismo día La aprobaron Y querían venir Con la carta democrática Para acabar Con la revolución Bolivariana Antes de invadir Irak Pero el tiro Le salió Por la culata Y no pudieron Con La mal llamada Carta democrática En aquellos años 2002 2003 Ni van a poder Ahora Se los aseguro No van a poder Con nosotros Con carta O sin carta Los vamos a derrotar Por la calle Del medio Y va a prevalecer La revolución Bolivariana Por encima De traidores Como Almugre El Almugre Este Lo que si les digo Es que Venezuela No va a soportar Más agresiones De Almagro Es tema De los próximos días Pero si les digo Venezuela No va a soportar Más conspiraciones Ni agresiones De Almagro Y le vamos a dar Una respuesta Más que contundente A las conspiraciones De Almagro Y de todos sus socios Mafiosos De Miami Así que Esa primera etapa De expansión Fue posible Porque el proyecto Bolivariano Se encontró Con el proyecto Martiano De Cuba Fue posible Porque toda la fuerza Contenida En el patrimonio Histórico Ideológico Cultural De la revolución Cubana Se puso Al servicio De la revolución Bolivariana Muy joven Muy acosada Si no hubiera sido Por La creación De las misiones Sociales Algunos de ustedes Las conocen En el año 2003 La creación De la misión Robinson Que permitió Declarar a Venezuela Territorio Libre Al alfabetismo O la creación De la misión Barrio Adentro Salud Si no hubiera sido La creación De las misiones Sociales Para La distribución De la riqueza Y la creación De un sistema De igualdad De justicia De bienestar Social A través del Estado Lo que denomina El economista Alfredo Serrano Mejor conocido Como Jesucristo Vamos a bautizar Un libro Donde aparecen Algunos artículos De Él está aquí presente ¿Verdad? Alfredo Serrano Jesucristo ¿Quién duda Que no se parece A Jesucristo? En su doctrina Económica Ahora la agarra El diario El País En España Y Antena 3 Aquí está Jesucristo ¿Quién puede Dudar Que la Venezuela Acosada Sola Del año 2002 2003 No tuvo Como soporte Fundamental La experiencia Del comandante Fidel Castro Y la solidaridad Profunda Del pueblo cubano Que se vinieron Por miles Médicos Médicas Enfermeras Entrenadores Deportivos Alfabetizadores Para ponerle A la revolución Bolivariana Toda su experiencia En la construcción De la justicia Social De la igualdad Y sin lugar a duda La recuperación De Las circunstancias Que vivimos Que vivimos En los años 2001 2002 2003 La derrota Del golpe De estado En todas Sus expresiones Políticas Militares Petroleras Nacionales Internacionales Significó Significó En Uruguay En Uruguay Nuestros hermanos Del Frente Amplio Del Uruguay Y luego La llegada De De ese Especial Líder De nuestra América El compañero Que yo lo califico El jefe Indio del Sur Nuestro hermano Evo Morales Aima La llegada Del camarada Y compañero Rafael Correa En la revolución Ciudadana Bajo las banderas Del hoy Alfaro De Manuelita Sáenz La recuperación Del poder Político Después de 17 Años De neoliberalismo Del Frente Sandinista De liberación Nacional Con el comandante Daniel Ortega Al Frente La llegada Al gobierno Del Frente Farabundo De liberación Nacional La expansión De la economía Cubana Su recuperación La superación Del periodo especial En sus peores Circunstancias Su consolidación Política Cultural Y su consolidación Del liderazgo Mundial De Fidel De Raúl De la Cuba Revolucionaria El resurgimiento De importantes Líderes Y lideresas Vinculadas Corrientes Progresistas Algunos de ellos No hicieron nada No es tiempo De nombrar a nadie Algunos Como se dice Nargote Y Pico Se quedaron En el aparato No arrancaron Nunca Pero llegaron A los gobiernos Bajo El amparo De la ola Revolucionaria Progresista Otra Estuvieron A punto De llegar En importantes Países Pero faltó Como diría Cantinflas Un Ñinguito Así ¿Verdad? ¿Verdad? Faltó algo así La primera ola Que deja Importantes Experiencias Un sólido Pensamiento Político Yo diría Queridos hermanos Compañeros Compañeras Que Si hiciéramos Un balance De esta Primera parte Del siglo XXI En América Latina Y el Caribe Hemos ganado La batalla De ideas Hemos ganado La batalla De símbolos Hemos avanzado Como nunca Antes Ahora El comandante Chávez Siempre nos decía Algo Cuando nosotros Le planteamos A él Tarek Cámara de Elías Agua No sé si Elías Está aquí No lo he visto Está trabajando Lo de mañana Elías Le planteábamos Mire comandante Este es el plan Para el mes que viene Las propuestas Y le explicábamos Y nosotros éramos felices Explicándole Una hora Dos horas Y él nos hacía preguntas Y siempre nos preguntaba Muy bueno todo Pero yo veo Que ahí Estamos solos En el ring Y el enemigo ¿Dónde está? ¿Los adversarios ¿Dónde están? A veces Éramos muy dados Por la falta De experiencia Madurez En el ring No estamos solos En el ring No sé cómo se traduce Eso a los otros idiomas El ring de voceo ¿Quién está traduciendo bien? En el cuadrilátero En el cuadrilátero Hay que ver De la otra esquina Cuáles son las tácticas Las estrategias De repente Le meten una mano A uno por aquí ¿Cómo recuperarnos De esa mano? Llega el momento De defenderse 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 Sin renunciar A la ofensiva Con el estilo Maravilloso De Mohamali Que era capaz De bailar Como las mariposas Y picar Como las abejas Como decía Su Su entrenador Sin lugar a dudas Estos años Sobre todo Después De la enfermedad Y de la partida física Del comandante Chávez Las fuerzas oligarcas De la derecha Internacional Y la fuerza De lo que llaman El establishment En los Estados Unidos Ustedes no han visto Esas series televisivas Que están pasando por ahí Una que llaman House of Car Otra que llaman Escándalo ¿No lo han visto? Si la mitad De lo que dicen ahí Es verdad Hay que pedir más ayuda A Dios Y las fuerzas Del establishment Se preparó Bueno Siempre nos enfrentaron Todo este proceso De avance Se dio en medio De la era Bush Nada fácil ¿Verdad? Compilaciones Intentos de magnicidio Golpes de Estado Campañas internacionales Amenazas De la era Bush Y Bush Y Bush Era medio loco Pues también ¿Cuántas dudas Hay sobre el 11 de septiembre Todavía? Y nunca nadie La ha querido investigar Ni nadie La va a investigar Dentro de 100 años Nuestros nietos Sabrán la verdad ¿Cuántas mentiras Para invadir Iraq Destrozaron Iraq El país Cuna de la civilización Humana Descuartizado quedó ¿Quién habla de eso hoy? ¿Quién recuerda Que quien destruyó Y llenó de violencia Y de muerte Iraq Fue el poder imperial De los Estados Unidos En la administración De Yorbus ¿Quién lo dice? Silencio Hablan del terrorismo De la migración De las muertes Es normal Que en Iraq Exploten carros, bombas Y maten a 30, 40, 50 No importa Es tan normal Como una temporada De béisbol De las grandes ligas Es natural En las noticias Internacionales En medio de la era Bush Estas fuerzas Que hoy nosotros tenemos Y que están En pleno combate En pleno desarrollo Como dice Walter Martínez Surgieron Insurgieron Se posicionaron Nos posicionamos Nos fortalecimos La era Obama Fue distinta En la forma Son más peligrosos Los demócratas Porque nos roban El discurso Y se hacen ellos Los progresistas Venezuela fue más agredida Y hablamos por nosotros No hablamos por más nadie Venezuela fue más agredida Y la conspiración Se incrementó Al mayor nivel Nunca antes conocida Durante los 8 años Lamentablemente De Barat Hussein Obama Y sobre todo Los últimos 4 años Porque el Pentágono La NSA La CIA El Departamento de Estado El poder estadounidense Con sus ojos puestos En la riqueza petrolera De Venezuela En las grandes riquezas De Venezuela Y en el ejemplo Político De nuestra revolución Se prepararon Para dar El zarpazo Una vez Que se dieran El desenlace Que ellos supieron Prever Para prepararse Yo lo dije Y lo he dicho Muchas veces Jamás nosotros Nos preparamos Para perder A nuestro comandante Aquí está Adán Adán Quizás sea De todos De todos los revolucionarios De Venezuela El hombre Más cercano Que más Conoció En profundidad Y que más Amado fue Por nuestro comandante Hugo Chávez Y él sabe Porque lo vivimos Así juntos Que ninguno De nosotros Jamás se preparó Para su pérdida física A pesar Del conocimiento Que teníamos De su gravedad Quizás es la forma De ser nosotros Los revolucionarios La gente humana Somos profundamente humanos A veces nos falta Un poquito más allá De lo que le sobra a ellos Y con la pérdida Del comandante Hugo Chávez Se inició Un periodo De dificultades Y de pugna De máximo nivel Entre las fuerzas Transformadoras De América Latina Y el Caribe Y las fuerzas Imperiales De Estados Unidos En Norteamérica Comenzó a crujir El El proyecto Transformador Bolivariano Latinoamericano Caribeño Porque sin lugar a duda Hugo Chávez Para todo este periodo histórico Fue el líder El motor El motor El alma Inspirador Articulador Articulador De todas las fuerzas Que brotaron Nacieron Durante las primeras décadas De este siglo Aquí en América Latina Un periodo auténtico De Bolívar De Sucre Y la convirtió Y la convirtió Como siempre nos enseñó La historia Revolucionaria La convirtió En fuerza viva Creadora De este tiempo Una gran capacidad Creadora Una gran capacidad Para renovarse Autorrenovarse Una gran capacidad Crítica Y autocrítica Como método De renovación Permanente Él lo entendía De esa forma Ninguna revolución Ningún proceso Transformador O de cambio Que se deje Atrapar Por los techos De las situaciones Que encuentra Podrá avanzar Las fuerzas Revolucionarias Tienen que renovarse De manera permanente Y buscar Camino Crear camino Es un elemento Muy importante A tomar en cuenta Y desde entonces Sin abandonar Nunca jamás La batalla Que da el imperialismo A través de sus embajadas Sus medios de comunicación CNN Etcétera Etcétera Y los oligarquíes Y las derechas Que han fabricado A través de los medios De comunicación Y las psicometrías Que llaman Las big data Y todo esto Que se está hoy Abriendo Descubriendo ¿Cómo fabricaron A este experpecto De la historia Llamada Mauricio Macri? A través de la big data De la manipulación De medios Hoy ya es un Basural Macri No aguanta Un soplido No tiene base social El pueblo argentino Lo odia Lo detesta Que triste Va a terminar La historia De este traidor Llamado Mauricio Macri Arrodillado Hizo campaña Por la Hillary Clinton Y a las 24 horas Ya estaba yo Arrodillado Al triunfador El señor Donald Trump Es muy fácil Para arrodillarse Arrodillarse Sin descuidar Como ya En cuatro años La historia Nos demuestra Los ataques A nuestros hermanos Del frente Farabundo Martín El Salvador Le quieren dar Un golpe judicial Al compañero Salvador Sánchez Serén Están subestimando A las fuerzas populares Y revolucionarias De El Salvador Y de Centroamérica El pueblo salvadoreño Sabrá Continuar Su propio camino Y nos tendrá Al lado de ellos Para todos los escenarios Que necesite Apoyo Y ayuda Sin descuidar Todo el ataque Que hay contra El compañero Daniel Ortega Contra Rosario Contra el Frente Sandinista Que nos ha dado Una lección tremenda ¿No? Tenemos que aprender Acaban de ganar Unas elecciones Bajo ataque Permanente Con el 72% De los votos Y el 70% De participación Electoral Con una derecha Atacando Atacando Todos los días Sin descuidar Bueno El surgimiento De este Bodrio Macri Sin descuidar El imperialismo Con el golpe de estado Contra la compañera Dilma Rousseff En estos cuatro años El centro El centro del ataque Que estamos Estamos conscientes De ello Estamos muy conscientes De eso Sabemos el peso Histórico Y el papel Que tenemos que jugar Y hacemos un gran esfuerzo Colectivo Del alto mando Político Y el alto mando Político Militar Y de las fuerzas Sociales Y políticas De la revolución Bolivariana Hacemos un gran esfuerzo Nacional Latinoamericano Caribeño Y mundial Para defender Nuestro derecho A la independencia Al ejercicio De la soberanía A la paz A construir Nuestro propio modelo Hacemos un gran esfuerzo En medio de una batalla A veces desigual Pero creo que lo más importante Y quiero resaltarlo Frente a ustedes Hermanos y hermanas Que vienen de todos los lugares Del mundo Que han recorrido Días enteros Para llegar a nuestro país Y que con esa valentía Desde distintas ópticas De corrientes Progresistas Del mundo Revolucionarios Del mundo Nos acompañan En estos días De recuerdo Y conmemoración De nuestro comandante Chávez Quiero que sepan Que si algo Hemos aprendido Con nuestra propia piel Y nuestra propia experiencia Es que lo más importante Cuando se está Bajo acoso Bajo ataque De fuerzas Tan poderosas Y destructivas Es tener Es tener la fe Y la tranquilidad Espiritual De que estamos defendiendo La causa más justa Que jamás se haya defendido En esta tierra Porque estamos defendiendo El derecho a vivir A existir A construir Nuestro propio modelo Y tenemos Y tenemos la más absoluta Y férrea Decisión Diría nuestro comandante Chávez Total Absoluta Plena Como la luna llena De dar Nuestra propia vida Para la defensa Del derecho A la vida De nuestra patria Toda la voluntad Y decisión Para transitar El escenario Que nos toque Y tener un solo destino La victoria La victoria De la patria Venezolana En el escenario Y en el terreno Que nos coloque Esta batalla Esta lucha Por eso es tan importante Alimentarnos Y transmitir Nuestra experiencia Porque sabemos que El carácter irreversible De una revolución Solo lo da Su capacidad Para afrontar Todas las circunstancias Nuevas Que les toque Y crear Con gran capacidad Desde los principios Las respuestas Que necesitan Cada uno De nuestros países Sabemos que Hay métodos políticos Hay políticas Que se agotan Y sabemos también Que nosotros Tenemos Incubados Incubados En la sociedad En el Estado Y en la política Como ejercicio Del poder Poderosos virus De la corrupción Del burocratismo Más poderosos De lo que cualquiera Puede imaginarse Dicen algunos Es la naturaleza humana Que feo suena ¿Verdad? Porque el ser humano Debería ser En su naturaleza Noble Pero eso amerita Largos años De cambio Cultural Civilizatorio Y la construcción De un nuevo Estado De una nueva sociedad De los nuevos valores De la política Sabemos que Todos esos Virus Y males Incubados Mucho daño Le hacen A las políticas Alternativas Y en este caso Mucho daño Le han hecho A la revolución Bolivariana Gente que se viste De rojo Rojito Y son unos Bandidos Ladrones Y a las primeras De cambio Salen huyendo Para el exterior A entregarse A la DEA Al FBI A la CIA Y los recogen Bienvenidos Welcome Corruptos No digamos De la derecha Que saquearon Este país Y viven en Miami Todos los días Compirando No de bandidos Que se vistieron De rojo Rojito Algunos Lo hemos podido Capturar Otros salen Miren Y se ponen En manos De un imperio Que los protege Para utilizarlos Progresivamente Contra nuestro Propio país Sabemos que Hay muchas cosas Por hacer Por renovar La guerra Económica Saben ustedes La guerra Económica Tanto daño Le ha hecho A nuestra patria Pero también Así como decimos El daño También tenemos Que decir Que producto De la guerra Económica Surgió Una nueva Y milagrosa Forma de poder Popular Llamado Los comités locales De abastecimiento Y producción Los CLAP Que hoy por hoy Están haciendo Una revolución Ética Política Moral Organizativa Económica Social Adentro del pueblo Adentro de la comunidad Ya este En estos días Ya El 12 de marzo Que viene El domingo Estamos conmemorando El primer año De lanzamiento De los CLAP En inglés Significa Aplausos Los CLAP Y si le damos así CLAP 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 Es la clave Del guaguancó A clave de guaguancó Vamos nosotros Y empezó Hoy por hoy Los CLAP Podemos decir Por primera vez En la historia De nuestro país Estamos llegando A 6 millones De hogares En atención Económica Social Participación Para solucionar Los efectos De la guerra Económica Que quedan Como heridas En la estructura En el cuerpo Económico De la nación Heridas En los procesos De distribución De comercialización Heridas Instalan heridas En la estructura En el cuerpo Económico Pero así como Instalan heridas También de la herida Y del dolor Surge La respuesta Hay que confiar En el pueblo Hay que estimular En el pueblo Sus mejores valores Así como Del mismo pueblo Surgieron los bachaqueros Lamentablemente Del mismo pueblo Han surgido Por miles Por millones Nuevos líderes Sociales Que están asumiendo Los CLAP El poder popular Los consejos comunales Y una revolución Dentro de la revolución En este tiempo Del año 2017 América Latina Y el Caribe Que ha enfrentado Todo un siglo XX De intervencionismo De dictadura Que ha visto Reverdecer La esperanza En este siglo XXI Que ve las amenazas Que se nos vienen Del norte Que ve las amenazas Que se nos vienen Al interior De nuestros países Yo creo que En América Latina Y el Caribe Hoy Tenemos Un sólido piso Una sólida base Para plantearnos Una nueva etapa De expansión De crecimiento Del pensamiento Revolucionario De las ideas Revolucionarias Y de las nuevas Fuerzas y liderazgos Que deben surgir Y resurgir En el continente No es un acto De fe Religioso Que si lo puede ser Pues Para los que creemos En Dios Tenemos una ventaja Es un acto De fe Política Moral Por lo que sabemos Que hemos hecho Y por lo que sabemos Que somos Pero sobre todo Por lo que representan Ellos Es imposible Que en nuestro continente Permanezca pasivo Callado Y los pueblos Se retiren De la política Ante fenómenos Regresivos Que apuntan Que apuntan A saquear El patrimonio Familiar Comunitario Social y nacional De nuestros países Es imposible No va a suceder No va a suceder Por eso Estamos seguros Que más temprano Que tarde Desde nuestra América Latina Caribeña Se va a levantar Se va a levantar Una nueva Más diversa Más rica Y poderosa Ola de transformaciones Revolucionarias Y ahí Como lo dijimos En el ALBA Deben encontrarnos A los pueblos Revolucionarios A los gobiernos Del ALBA Aquí De pie Con los brazos abiertos Listos y dispuestos Para apoyar Todos los procesos De transformación Que los pueblos Urgidos Asuman Igualmente Pensamos Eso del mundo Europa Es un hervidero Ahorita De Europa Del bienestar social La Europa Progresista La Europa De la inclusión La Europa De la democracia De la cultura La Europa Que levantó La bandera De la unión Que fue esperanza Para todo Cuando vimos Derrumbarse Desintegrarse La Unión Soviética Todos vimos A Europa La comunidad Europea Comunidad económica La Unión Europea Pero lamentablemente Las élites Que gobiernan Europa Se han subordinado Absolutamente Durante un periodo Muy largo A las élites Dominantes Del poder Industrial Militar Comunicacional Y financiero De los Estados Unidos Han subordinado Todas sus políticas Y ahora Se están estrellando Con una realidad Grave Y compleja Que es el resurgir De las tendencias Cenófobas Divisionistas Excluyentes Ultra Derechistas Del seno De los propios Países Motores De la Unión Europea Sometidos A los propios Fenómenos Creados Por su política Yo veo mucha Televisión Europea Sobre todo Española Porque yo Lamentablemente No hablo Otro idioma Veo mucha Televisión Española TBS Se llama ¿No? Jesucristo Televisión Española Se llama Antena 3 Muy de derecha Eso sí Muy buena Televisora Pero muy Manipuladora Muy de derecha Y Una televisora Que se llama ¿Cómo? La cesta La cesta Que pasan Varios programas Muy interesantes El intermedio Al rojo vivo Que se llama ¿No? El de García Ferrara Muy bueno Ese programa Y un programa De corte humorístico Irónico Alegre Llamado Sapeando Lo vemos casi Todos los días ¿Verdad Silvia? Y uno Y los noticieros ¿No? Y uno ve El termómetro Allí Sociedades Que comparten El estado De bienestar Y la visión Social De la política Pero que han Quedado Casi 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 Inhabilitadas O Paralizadas Frente A la arremetida Del neoliberalismo Y de un día A otro Se encuentran Con un Brexit Generado También Por la manipulación Del Big Data Y de los fenómenos De la xenofobia Y todas estas cosas Pues Y de un momento A otro Se encuentran Con la candidatura X X Y X En los más Importantes Países Pero además Le cierran El paso A todas las corrientes Populares Progresistas En España Ustedes ven La campaña Brutal Que hay Contra Las agrupaciones Progresistas Que han surgido Por su propia Fuerza Tratando De De impedir Que surjan Opciones Alternativas Y hay que decirlo Como pasó En Estados Unidos Con El candidato Bernie Sanders En la medida Que se impida El surgimiento De opciones Progresistas Con una visión Humanista De carácter Socialista Del siglo XXI En Europa En Estados Unidos Y en el mundo Se le está Abriendo la puerta A las corrientes De la extrema derecha De la xenofobia De la exclusión Que quien sabe A donde Puedan llevar A la humanidad En su carrera Loca De desprecio Ante nuestro pueblo Tal ejemplo Reciente Pues Que no se hizo Contra Bernie Sanders En Estados Unidos Ahí están las pruebas Los documentos Desclasificados Para impedir Que llegara Una idea Progresista Que hubiera Llegado por Una carrera De votos Y que no se hace En otros lugares Así que Hay un gran esfuerzo Que hay que hacer Nosotros creemos Que El mundo Multicéntrico Pluripolar Que ha surgido Como realidad En estas primeras Dos décadas Del siglo XXI Y que ha ido Sustituyendo Progresivamente En el campo Diplomático Político Económico Fundamentalmente No así en el campo Mediático Al mundo Unipolar Surgido del derrumbe De la Unión Soviética Es Mundo Irreversible Hoy por hoy El papel Que juega En la política Internacional Y en la economía La República Popular China Es un papel Cierto Claro Insustituible No reversible Por eso es que Cada vez hay más Campañas Para tratar De llenar A China En sus mares Y en sus tierras De conflictos Con los países Limítrofe Y tratar de impedir Que China Continúe Su paso De crecimiento De expansión Y de articulación Desde una nueva Visión No imperial Con el mundo Entero El papel Que desde el año 2000 Temprano Alertó Nuestro comandante Chávez Avisoró Que ha cumplido Que cumple De manera Brillante Y maravillosa Digo yo Como opinión Muy personal El presidente Y líder Vladimir Putin Y la federación De Rusia Y no reversible Rusia ha adquirido Su propio peso Su propio tamaño Y son dos poderes Que equilibran Equilibran el mundo Por eso es que han querido Desgajar Nuestra América Latina Que iba camino Y tiene que ir camino A conformar Un bloque Político De fuerza Un bloque Económico Por eso el golpe De estado En Brasil Porque Brasil Fue el más Poderoso Motor Que llevó Adelante Todo este proyecto Bajo el liderazgo De Lula Y la unión Con Chávez Con Kirchner Así que Tomando Las reflexiones Las recomendaciones Que muy seriamente Nosotros Acogemos Creemos que Todos estos esfuerzos Que se están planteando De aquí en adelante Tienen que ir Elevando la capacidad Política Comunicacional Organizativa De las fuerzas Que representamos Nosotros Agradecemos Mucho La presencia Física De ustedes De los movimientos Sociales Políticos De los liderazgos Que ustedes representan Porque la campaña Que hay que contra Venezuela Es para convertirnos En una especie De leproso Con el perdón De la expresión Que nadie se le acerque A Venezuela Que nadie hable Con los venezolanos Representar a nuestro país Como un desastre Una dictadura Que justifique Los planes De la derecha Zipaya Como le dice De manera santa Nuestro Papa Francisco Zipayo Recientemente Presidente del Perú Ustedes lo conocen Pedro Pablo Kuczynski Conversó por teléfono Con Presidente Trump Y fue a los Estados Unidos Él tenía una visita A Estados Unidos De carácter personal Que hay periodistas ¿Verdad? Porque Uno de sus hijos O hija Se Iba a iniciar Sus cursos Sus estudios Superiores En la Universidad De Princeton Y entonces Él gestionó Que con motivo Del viaje A Princeton Lo recibieran Algunas autoridades De Estados Unidos Donald Trump Lo recibió Diez minutos Yo sé muy bien Que hablaron No me pregunten Por qué lo sé Pero lo sé Al detalle Al detalle Camarada ¿Verdad? Canciller Diez minutos Doce pues Para ser Benévola Él dedicó El 70% De su tiempo A plantearle A Trump La intervención En Venezuela 70% Y como nosotros Decimos estas cosas Algún día Aparecen las pruebas Esto si no es fe divina O religiosa Es que las Conocemos Las pruebas Las conocemos Aristóbulo 70% Del tiempo De los 12 minutos Que apuradito Le dieron En la Casa Blanca Los dedicó El señor Pedro Pablo Kuczynski A pedirle A estimular A envenenar Al presidente Que recién llega A la Casa Blanca Donald Trump Para que intervenga Abiertamente Contra Venezuela Donald Trump Dedicó su tiempo A venderle armas Y al final Sacó de él Una palabra Así Vamos a comprar Ahora Sistema de armas En Estados Unidos Por eso Cuando se Salen A la A la opinión Pública Allí A los periodistas Ustedes tienen Que ver el video Donald Trump Le dice Venezuela Se porta mal Es un gran problema Como diciendo No me lo vayas A decir aquí Diríamos En buen venezolano Deja el fastidio Y después Anuncia Que la reunión Fue muy buena Y van a comprar Armas Ahora esto No es todo Porque después Él va a la Universidad De Princeton Y siendo presidente Ustedes saben Que él tiene Ciudadanía Estadounidense Pasaporte Estadounidense Ustedes lo sabían Siendo presidente Del Perú Lo invitan a dar Una conferencia En la Universidad De Princeton Y en la conferencia De la Universidad De Princeton Hablando en inglés Profirió Una de las ofensas Más grandes Que presidente Alguno En la historia De América Latina Haya proferido Sobre nuestro Amado pueblo Latinoamericano Y caribeño Yo en principio Cuando leí Los cables Creí que era mentira Hasta que vi El video Y el viernes Pasado En un acto En el Furrial York En Monaga Con Dios dado Inaugurando Un hospital Mostré El video Y le pedí De manera Respetuosa Inclusive Dado que yo Soy jefe De estado Y quiero La unión De Sudamérica Por encima De las diferencias Ideológicas Le pedí Que rectificara Públicamente El error Que había cometido El horror Que había cometido Al calificar A los pueblos De América Latina Como perros Jamás Nadie Ni el peor De los dictadores Se atrevió A decir De nuestros pueblos Que eran unos perros Ahora ellos En vez De con un poco De humildad Y sabiduría Reconocer Que han cometido Un error Enviendo una nota De protesta Hoy Y la nota De protesta Dice El Ministerio De Relaciones Exteriores Del Perú Se dirige A la Embajada De la República Bolivariana De Venezuela En educación De expresar Su más enérgica Protesta Y absoluto Rechazo A las expresiones Insolentes Formuladas Por el Presidente De la República ¿Quién dijo Expresiones Insolentes Aquí? El Presidente Del Perú Pedro Pablo Kuczynski Contra toda América Latina Y el Caribe Aquí tiene que Levantarse Un movimiento De protesta Y de repudio De lo que fue Las expresiones Denigrantes De Pedro Pablo Kuczynski Contra América Latina Y el Caribe Tiene que levantarse Un movimiento De opinión De reacción De dignidad Porque ofendió El gentilicio Nuestro Americano Ustedes se imaginan ¿Cómo es que diría Un abogado Silvia? Negado ¿Cómo es que Dicen ustedes? Ustedes se imaginan Supuesto negado Negado Total Que fuera Maduro Quien hubiera dicho Lo que dijo Kuczynski Se hubieran Enterado Hasta Allá En los montes De Okinawa Donde estaban Aquellos soldados Japoneses Que 40 años Después creía Que la guerra Seguía Hasta allá Se hubieran Enterado Que Maduro Llamó Perros A los latinoamericanos Eso jamás Ni nunca Sucedería Pero como el presidente De la extrema derecha Antibolivariana Antivenezolana Antilatinoamericana Pedro Pablo Kuczynski Fue el que lo dijo Salen a protegerlo Y a callarlo Yo quiero compartir Con ustedes Un minutico De este encuentro Si ustedes quieren Yo traje el video Otra vez Levanten la mano Los que no han visto Este video Y ustedes son Gente muy informada Se dan cuenta No solo son Las corrientes Xenófobas De extrema derecha Que se están Instalando Son las corrientes Zipayas Antilatinoamericanas Que nos están Instalando Al frente de los gobiernos De América Latina Y el Caribe Y que pueden generar Una era De insurgencias Populares De masas Complejas Y graves En el futuro inmediato De nuestro continente Bueno Yo quiero compartir Entonces con ustedes Y ojalá Como siempre insiste Fernando Buenabat Nosotros agarremos Estos videos Compañero Ernesto Villegas Polhac Ministro Y nuevo presidente De Venezolana De Televisión Para que pongamos Estos videos A correr Compadre Por todas Las redes sociales A comentarlos A denunciarlos Y le ratifico Al presidente Pedro Pablo Kuczynski Aquí no es usted Que tenga que mandar Notas de protesta Aquí es América Latina Y el Caribe Que lo protesta Usted Rectifique Que aún está a tiempo Lo que ha hecho Es denigrante Al gentilicio Latinoamericano Y caribeño Y lo repudiamos Lo repudiamos Y además Lo que usted está haciendo En privado Yo sé Todo lo que está haciendo Usted Señor Pedro Pablo Kuczynski Y el que se mete Con Venezuela Se Seca Compadre Así que Cuide muy bien Lo que dice Cuide muy bien Lo que hace Porque Mil fuerzas Superiores A lo que usted Está haciendo Se levantarán Con tus tres Señor Pedro Pablo Kuczynski Vamos a ver el video Está a tiro ¿Dónde lo vas a poner? Aquí ¿Puedes aquí? Llama para ver Para que todos Los veamos Porque si lo pone En las pantallitas chiquitas No lo van a ver ¿Verdad? Están pegando el cable Me avisan Cuando peguen el cable Es muy importante Todo esto Porque Le tocó A nuestra canciller Ya enfrentar A este señor Que en una reunión En privado Pretendió tomar la palabra Y ofender El honor Del comandante Chávez De verdad Yo me he puesto a pensar ¿De dónde le viene Tanto odio? Obsecado odio Contra Chávez A este señor Si ni lo conoció ¿De dónde le viene Tanto odio A este señor Contra Venezuela? Les digo otro secreto Y tengo las pruebas Este señor Le ha mandado El mensaje A la derecha venezolana A la oposición A la MUT Que aquí no hay solución Que aquí lo que hay que Volverse loco Volverse loco Es la expresión De él Le he recomendado A la oposición Venezolana Que se vuelvan Locos Y llenen De caos Y violencia Venezuela Dicho por él Personalmente Dicho por él ¿De dónde le viene Tanto odio? ¿Verdad? Cuando debería Concentrarse A gobernar Su país ¿Está construyendo Viviendas Para el pueblo De Perú Pregunto Yo pudiera Ayudarlo Nosotros pudiéramos Ayudarlo A construir Unas 100 mil Viviendas Anuales Señor Pedro Pablo Cusins Está llevando Médicos A los barrios Y a los campos Nosotros pudiéramos Junto al ALBA Mandar unos 5 mil Médicos A los campos Y ciudades Del Perú Está garantizándole La educación A los niños Niñas Estudiantes Universitarios Y jóvenes Del Perú Nosotros pudiéramos Ayudarlo A la educación Pública Gratuita Se pudiera ir A Distoblo Un mes allá A asesorarlo ¿Cómo se le garantiza A un pueblo La educación Pública Gratuita Y de calidad? Le está garantizando A las personas En edad De ser pensionadas Sus pensiones Justas Pregunto Yo lo puedo Asesorar Presidente Kuczynski ¿Cómo se le garantiza A nuestros viejitos Y viejitas Que dieron su vida Trabajando por la patria Sus pensiones Justas Porque en Venezuela Está pensionado Más del 90% De las personas En edad De ser pensionadas Tenemos grandes Diferencias Ideológicas Con él Pero inclusive En nuestro espíritu Bolivariano Porque fue Bolívar Quien fue con las tropas Llamado por el gobierno De Lima A liberar El resto del Perú En el espíritu De Antonio José De Sucre Que echó al último Ejército Imperial Español De tierras De Ayacucho Fue un venezolano Un cumanés Y un caraqueño Que dieron su sangre Por el Perú Y nosotros estamos dispuestos A dar también Nuestro amor Por el Perú Basta de ataques Basta de divisiones Basta de odio Señor Kuczynski Contra Venezuela Basta de ataques Señor Kuczynski Basta de campaña Infame Pongámonos a trabajar Y nosotros enseñamos A construir casas A entregar las pensiones A proteger A la familia En su hogar Cuando usted quiera Señor Kuczynski Si continúa Por el camino A la conspiración Lo veo mal En el futuro Lo veo muy mal Le va a pasar Lo mismo que a Toledo Va a terminar Seco Y preso Por corrupto Lamento mucho Que Así haya sido Con Toledo El gran asesor De la derecha Venezolana Ahora están borrándola En Google Están borrando Las fotos de Toledo Con toda la derecha Estamos listos Pegaron el cable ¿Quieren ver el video? Ponganle atención Lo que dice De América Latina Para que nosotros Nos declaremos En campaña Por la defensa Del gentilicio Y la dignidad De los latinoamericanos Y caribeños Adelante video Estados Unidos Se enfoca En aquellas áreas Donde hay problemas En Medio Oriente Y otras zonas Del mundo No invierte Mucho tiempo En América Latina Porque Es como Un Perro simpático Que está Dormiendo Ahí En la alfombrita Y no genera Ningún problema Pero en el caso De Venezuela Es un gran problema Hemos tenido Una reunión De líderes Latinoamericanos Hace poco Con el Rey De España En Cartagena Y yo le dije Al ministro De Relaciones Exteriores De Venezuela A la señora Delcy Que su Gobierno Era insostenible Y que tenía Que Dar un paso Al costado Y obviamente Ella no lo recibió Muy bien El gobierno Actual De Venezuela No está Dispuesto A recibir Este tipo De ayuda Pero En algún momento Va a tener Que aceptarlo Porque la situación Que están enfrentando Ahorita No es sostenible Tenemos que manejarnos Con guantes de seda Y mano dura Tiene que haber Una idea Muy clara De lo que estamos Tratando De lograr Pero también Tiene que ser Presentado De una forma Muy diplomática Estados Unidos Tiene que tener Un rol activo Pero no Hiperactivo Yo creo Que esa es La forma Que nos va a permitir Superar Esta situación Ahí tiene pues La visión Que tiene Un personaje De esto Creo que En la historia Nuestra Es la más Grave Ofensa Que se ha hecho Sobre Los latinoamericanos Y caribeños No se recuerda ¿Verdad? Antes Una ofensa De estas características De ningún Mandatario Del continente Ni de los peores Dictadores Ni de Estados Unidos Jamás Ni de los peores Gobernantes De Estados Unidos Siempre guardaron Las composturas Las formas Y luego Este presidente Kuczynski Obsesionado De gratis Contra Venezuela Da Recomendaciones Públicas De mano De hierro Y guante De seda Pero en privado Recomienda Crear el caos Y la violencia En Venezuela Rectifica Tiempo Señor Pedro Pablo Kuczynski Si no La nueva ola Se lo llevará Se lo llevará Se lo llevará Bueno Queridos camaradas Esto es una batalla Permanente Entre El viejo mundo Que se resiste a morir Y El nuevo mundo Que como decía Kuczynski Emerge Intenta Vivir Y más temprano que tarde Prevalecerá Hablaban los compañeros Yo, Pedro Y el movimiento De movimientos sociales Internacionales Y del ALBA Que está aquí presente Se están autoconvocando Para un gran encuentro Conmemorativo De los 100 años De la revolución Que cambió el mundo La revolución bolchevique Y la revolución rusa Muy afortunada La idea De traer Más de 2000 líderes De todas las corrientes Humanistas Progresistas Y revolucionarias Del mundo Para seguir Fortaleciendo Estas corrientes Que hicimos posible La derrota del ALCA Que hicimos posible El nacimiento Y el éxito De los proyectos Progresistas Y revolucionarios Que hicimos posible Detener las corrientes Neoliberales Los movimientos Antiglobalización Llamados entonces Alternativos Hace 5, 10, 15 años Nuevas etapas Vienen Nosotros Nos guiamos Profundamente Como saben ustedes Por el pensamiento Vigente De nuestro comandante Hugo Chávez Es una guía Permanente Si algo dejó El comandante Claro Desde todos los tiempos Fueron sus ideas Recientemente Rescatamos esta Esta pequeña revista Que seguro Ninguno de ustedes Conoce Del año 1997 En esta revista Están los documentos Fundamentales Que aprobamos En 1997 Cuando decidimos Transitar el camino De las transformaciones Pacíficas Electorales Políticas Constituyentes Nuestros caminos Venían de otros lados Y nuestra estrategia Apuntaba a una gran Insurrección Cívico-militar Tomando en cuenta Todo siglo XX De traiciones Intervenciones Comandante Chávez Dijo no Ni una gota De sangre más Debe derramarse Por culpa De esta oligarquía Busquemos Una ventana De oportunidad Para las transformaciones Electorales Pacíficas A pesar de que El 1 al 10 Él mismo Reconocía Que solo Había una oportunidad Para impulsar Esas transformaciones Constituyentes Democráticas Políticas Electorales Aquí están Todos los documentos Que aprobamos Un 19 de abril De 1997 En Valencia El estado Carabobo En el centro del país Desde ese Tiempo Y desde siempre Él dejó Claro su pensamiento Estratégico Moral Político Económico Geopolítico Recientemente El Instituto De Altos Estudios El pensamiento Del comandante Hugo Chávez Editó Este libro Todavía solamente En español O en castellano Mejor dicho ¿Verdad? En castellano Que vamos a distribuir El día de hoy Y yo quiero proceder Como homenaje A ustedes Y a la vigencia Del pensamiento Nuestro amado Comandante Hugo Chávez A bautizar El día de hoy Y a lanzar A nivel nacional La edición Número uno De aló Presidente Teórico Recopilado Por el camarada Hermano mayor Adán Coromoto Chávez Fría Y también Como estamos hablando De la batalla De ideas De valores Como estamos hablando De la nueva etapa De acumulación De fuerzas ¿Verdad? Como estamos hablando Por aquí nos ha traído Jesucristo Hasta en Cádiz Lo llaman así En estos días Me dijo que En una panadería Estaba tomándose un café En Cádiz Y llegaron unos vecinos Y ya lo llamaban Jesucristo En su tierra natal Nos han traído Emir Sader Álvaro García Linera Alfredo Serrano Mancilla Este libro De la colección Política y Hegemonía Editado por el Centro Estratégico Latinoamericano De Geopolítica Llamada Las vías abiertas De América Latina Siete ensayos En búsqueda De una respuesta Fin de ciclo O repliegue O repliegue temporal Yo diría Fin de ciclo Repliegue temporal O nueva ola O nueva ola de fuerzas Revolucionarias En América Latina También vamos a proceder A bautizarlo Sintiendo muy vivo Una expresión Del comandante Chávez Con la cual Quiero terminar Este conjunto De reflexiones De ideas Para pasar Para pasar a compartir Ahora Más cercanamente Con todas las delegaciones Internacionales Cuando el comandante Chávez Correcto Muy buena noticia Me dice Dice la delegación De Puerto Rico Que nuestro hermano Oscar Rivera Oscar López Rivera Oscar López Rivera Líder independentista De nuestro amado Puerto Rico Va a estar en la calle El 17 de mayo Que viene Bienvenido a las batallas Soñamos Con el día En que le podamos Dar un abrazo A este héroe A este líder Oscar López Rivera Que viva Puerto Rico Libre Nos decía El comandante Chávez En la vigencia Espiritual Que tiene Cada frase De él Y por la compañía Que sentimos De sus ideas De su ejemplo De su palabra De su sonrisa Sobre todo En días como estos Donde se nos hace Tan presente Ayer decía En una extraordinaria Entrevista Que le dio Al compañero Jorge Rodríguez En la política Del diván Decía Adán Y yo me sentí Totalmente expresado Que aunque Siga habiendo Un dejo de tristeza En el recuerdo De nuestro comandante Ya nosotros No estamos Para llorar Chávez Chávez Tenemos que recordarlo Con la fuerza Que emanó De su ejemplo Con su sonrisa Con su alegría Chávez Tenemos que Homenajearlo Con un concierto De tambores Que nos venga Del África Que nos venga Del Caribe Con la fuerza De la cultura De la poesía Chávez 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 no puede ser Vinculado A la tristeza A la pérdida A la nostalgia Eterna Chávez Tiene que estar Vinculado A la alegría De la batalla Por el presente La tristeza Y la muerte Chávez Con la certeza Que decía Adán Que ese fue Su deseo Si por algún Lugarcito Por ahí apareciera Nos dijera Ya dejen De llorar La función Debe continuar Como decía él La lucha Debe continuar La batalla Debe continuar Y yo estoy aquí Con la fuerza De la alegría Para ustedes Como nos dijo Como nos dijo Y se los leo Para que Él mismo Se haga presente Aquí En el bautizo De estos dos libros Nos dijo En alguna oportunidad El día Que termine De morir El viejo tiempo Y termine De nacer El nuevo tiempo Yo me podré Ir Tranquilo A donde sea Pero mientras tanto Estaré con ustedes Al frente De esta batalla Por la dignidad La vida Y el futuro De la patria Enfrentando Lo que haya Que enfrentar Por eso es que Chávez está presente En cada grito En cada lucha En cada sonrisa En cada sonrisa Y en la presencia Permanente De ustedes Muchas gracias Queridos camaradas Chávez vive Hasta la victoria Siempre Bien Bien es parte De las declaraciones Del jefe De estado Venezolano En este Encuentro Nacionales E internacionales Y la red De intelectuales Quienes durante dos días Debatieron nuevas estrategias De comunicación popular Y hoy Han entregado Un documento Final Con las conclusiones De este encuentro Al mandatario Venezolano Donde fijan posición Y rechazan Las agresiones Imperiales Y el cerco Mediático Que se ejerce A nivel internacional Por las transnacionales De la comunicación Contra el gobierno De Venezuela Y contra los gobiernos Progresistas De América Latina Y el Caribe El mandatario Venezolano Denunciaba Un cerco Mediático Y el ataque Imperial Al tiempo Que exhortaba A su homólogo De Perú A retractarse De las ofensas Contra Venezuela Un gran abrazo Bolivariano Revolucionario Chavista Antiimperialista En la luz Presidente teórico Un esfuerzo Maravilloso De todo el equipo Del instituto De altos estudios Comandante eterno Hugo Chávez Aquí están algunos Conmigo Como Carmen Borges Pedro Calzadilla Que está por allá Un maravilloso esfuerzo Es el cuarto libro Que editamos En el instituto Una de las líneas De trabajo Que tenemos Y pues Es la transcripción De seis A lo presidente Que el propio Comandante Chávez Llamó Teóricos Porque En ese Esfuerzo Esa calidad Pedagógica Parte de la Batalla De las ideas Que Libro Chávez Junto con nosotros Se dedicó Durante Seis jueves Consecutivos Desde el 11 de junio De 2009 Durante Seis semanas Consecutivas Jueves en la noche Le dedicó Cada uno De esos Programas A temas Que él consideraba Muy importantes En ese momento Para ese debate De las ideas En uno de ellos Por ejemplo Para mencionarlo Rápidamente Le dedica Unas cuatro Horas de programa A lo que es La formación Teórica Necesaria Del militante Del revolucionario De la revolucionaria Pero destacando Que La teoría Revolucionaria Debe llevarse A la práctica Inmediatamente Y que la propia Práctica Siga nutriendo Esa teoría Revolucionaria Y que una de nuestras Tareas En la revolución Bolivariana Tiene que ser Trabajar Para que el pueblo Continúe Apropiándose Del conocimiento Necesario Para construir Socialismo Bolivariano Por ejemplo Para mencionar Rápidamente Uno de los Aló Presidente teórico Eso es lo que se presenta Hoy aquí Con el prólogo De un compañero Llamado Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional De la República Bolivariana De Venezuela Felicitaciones Presidente Dale pues En nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Chávez Y Fidel Chávez Y Fidel Amén Amén ¿Quién se gana Este? ¿Quién se gana este? ¿Dónde ahora? Buen Abad Sí, pedía ¿Y este? Bueno, solo decir Que las vías Están abiertas En América Latina No hay fin de ciclo Así es Así es Así es Dale La bendición Bueno, ¿este para quién es? Para Primera edición La número uno Del libro Del año El aló teórico Del comandante eterno Hugo Chávez Frías A propósito De este importante Evento Que rinde Homenaje Y rinde Tributo Por parte De las delegaciones Internacionales Al comandante eterno Hugo Chávez Y de esta manera Nosotros despedimos Esta transmisión Adelante